Yo pertenezco a un pueblo Y orgullosa me siento de él De sus hombres, de sus mujeres Esa estirpe guerrera que fue Con orgullo recuerdo su historia Que valientes supieron forjar Vencidos, nunca humillados Lucharon siempre hasta el final Y hoy, nación guerrera Algunos traidores niegan tu gloria Y hoy, nada tenemos que olvidar Tus hijos de nuevo Están preparados para luchar No pediremos perdón No pediremos perdón No pediremos perdón No pediremos perdón No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. La conquista de México, o mejor dicho, del Imperio Azteca, fue un proceso histórico ocurrido, aunque no rematado entre los años 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros conquistadores castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída del Tenochtitlán a manos del archiconocido Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Evidentemente, este hecho fue el principal que permitió posteriormente ampliar los dominios españoles por toda Mesoamérica y la fundación de nuevos reinos y ciudades a lo largo y ancho del siglo XVI. Desde el año del descubrimiento de América, los castellanos se fueron expandiendo por todo el mar Caribe. Era natural que tarde o temprano llegasen a territorios mexicas. La base inicial de dicha expansión fue la isla española, actual Santo Domingo, cuya conquista fue completada por el gobernador Frei Nicolás de Obando en el año 1504. Posteriormente y siempre bajo las órdenes reales fueron enviándose expediciones de conquista y colonización a Panamá en el año 1508 con Vasco Núñez de Balboa. Puerto Rico con Juan Ponce de León o Jamaica con Juan de Esquivel en el año 1509 y Cuba en 1515 con Diego de Velázquez de Cuellar. Desde Panamá, el gobernador Pedrarias Dávila iniciaría la conquista del Istmo Centroamericano dirigiendo expediciones hacia el norte y desde Cuba en 1519 se lanzaría a la conquista de México. Muy buenas noches amigos, Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo, bienvenidos a un nuevo programa en directo para tratar una vez más el tema de la conquista o invasión para otros del continente americano. Bueno, visto para algunos como yo, pues como la mayor o una de las mayores hazañas de la humanidad, ese reencuentro con esos hermanos perdidos milenios, milenios a, y para otros pues convertida en esa afrenta, en esa larga noche de los 500 años. Tenemos para hablar del tema desde la capital de aquí de España, desde Madrid, para otros será la capital de la opresión y el genocidio de indios e incluso de catalanes, a Javier Pérez Nieto. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches, concurrencia. Buenas noches, Suso. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo vamos? Pues vamos muy bien, vámonos tirando. Muy buenas noches a todos los espectadores, muy buenas noches al chat, especialmente. Veo que habéis empezado el debate sin nosotros, así nos gusta. Un tema, bueno, como siempre, digamos, que toca el corazón, que toca un poco lo sentimental, pero del que considero que de alguna manera se debe tratar también con las referencias históricas y la sensatez que nos ofrecen los datos que tenemos sobre esa conquista. El presidente de México, le vamos a llamar AMLO a López Obrador, un español de pura cepa, por cierto, tan español como yo, encima de aquí del norte, cántabro, pues nos exige o exige a España, de alguna manera, pues una petición de disculpas. Le pregunto al chat si se nos ve correctamente, si está entrecortado o si está entrecortado el programa, si podéis responder. Bueno, Javier, el presidente de México, en una carta enviada a los reyes de España en este caso, nos dice que el gobierno de México que propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en el año 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel en la que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados. Eso es la base, ¿no? La base de la comunicación, la base de la carta oportunista, como siempre, quería ver y encontrar y analizar también los intereses que pueda haber detrás de esto, con el objetivo, nos dicen, de brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Justamente lo que parece que no quieren hacer, tanto con sus actos como con su manipulación de la historia a nivel educativo, incluso peor de lo que pasa en ciertas partes de España. Javier, partiendo del hecho de que en todas las conquistas hay hombres que cometen actos malos, ¿crees que España debe pedir perdón a alguien o debe reclamar también el perdón a alguien por los hechos ocurridos en el pasado y en este caso por el descubrimiento para el mundo entero de un nuevo continente, de esta gran hazaña civilizadora? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes, ¿qué diría ya que el destripador? Yo, o sea, voy a hacer primero un matiz importante, ¿vale? A mí que la gente se ofenda o que se deje de ofenderme, me sudo un pie y a puñetazos lo arreglamos. Pero hay que dejar bien claro que es el presidente de México y no los mexicanos. Evidentemente, gracias. ¿Vale? O sea, es un tío que está asonado, que sigue un ideario político, se ha subido al carro del máximo cultural a paladas en hormigonera y bueno, pues está profiriendo la mierda a la que estamos acostumbrados. No así los mexicanos, tengo grandes amistades mexicanas, amantes incluso, y no opinan para nada, como este ser deleznable, que por ende, además, es español de ascendencia cántabra, o... bueno, si es que no dejan de ser españoles igualmente. O sea, en tanto que hispanidad, ¿vale? No españolidad, ¿no? La españolidad ya eso es un dislate tan malo como este, ¿no? Pero la hispanidad, coño, es lo que tienen. O sea, la cultura, el idioma, los derechos humanos a los que apela, que son las leyes de Burgos de 1512 y luego lo que se llaman las leyes nuevas o las nuevas leyes de 1541, no recuerdo bien, ¿vale? Pero por ahí anda, ¿vale? Que además, para colmo de males, las hace esa espada y esa cruz a la que él condena, pero a la que apela, ¿no? O sea, porque escribir al rey es escribir a la espada y escribir al papa es escribir a la cruz, ¿vale? O sea, esa es la contradicción a la que estamos acostumbrados dentro de estas ideologías izquierdosas que dan pena del marxismo cultural, ¿no? Y yo considero que no, no, no pediremos perdón, no se va a pedir perdón, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho malo de lo que tengamos que arrepentirnos y más humillarnos a pedir perdón? O sea, porque es que España ya está como puta por rastrojo, ¿sabes? O sea, desde que los protestantes, a la puta que era Lutero, se le ocurre decir que es que hay que ir contra España porque son unos sucios, sangre judía, sangre musulmana, sangre goda, ya ahí acabáramos. Porque lo que empezó con una coña italiana, porque eso hay que entenderlo dentro del mundo del Mediterráneo, ¿no? Claro, es que los españoles, es que no sé qué, es que no sé cuánto, que si la venganza catalana, que si los catalanes son unos agarrados, todo eso viene de Italia, ¿eh? O sea, no, eso no es en Madrid, eso de los catalanes son unos agarrados no viene de los madriles, no, eso viene de Italia, ¿vale? Por lo que era una coña dentro del mundo, digamos, Mediterráneo y a la sazón por cierta envidia, se convierte en una cosa muy seria ya cuando Lutero hace el gilipollas como lo hizo, ¿vale? Entonces yo considero que no debemos de pedir perdón, vamos, primero porque nosotros no estuvimos, y tu abuelo y el mío no estuvieron, ¿sabes qué abuelos estuvieron? Los abuelos de los novohispanos, no los abuelos de los colombianos, los abuelos de, en fin y al cabo, la Hispanoamérica, que no Latinoamérica. Eso respondieron Vargas Llosa y Reverte. Claro, Latinoamérica es una mierda que se inventó un francés para intentar dominarla, ¿vale? Para decir, no sois hispanos, sois latinos. Bueno, eso es, a mí hasta me sienta mal, te lo digo. De verdad, Javier, hasta me sienta mal que encima se quejen cuando yo les llamo indios. Por ejemplo, nunca en tono despectivo, porque no tendría sentido, además, cómo trato estos temas. Pero le llamo indios porque el nombre que nosotros le dimos en aquel momento a un sitio que no conocíamos, que no se conocía, que después sí se van sabiendo cosas, lógicamente, del cual sí reconozco que se hacen malas cosas, como en todo, pero nosotros le llamamos las indias occidentales, y de ahí el término de indios, ¿no? Porque vengan de la India ni es un término despectivo. Y muchas veces te replican con el tema de, somos americanos, pero es que americano es la romanización de América. Ahí está la verdadera conspiración seguida, lógicamente, después, tras la independencia y la caída, bueno, o la venida menos de ese reino español. No sé si llamarla Hispanoamérica, pero desde luego sí Iberoamérica, ¿no? Contando con Portugal y con lo que es hoy en día, pues Brasil, evidentemente, tenemos un lugar que se llama Iberoamérica. Pero me molesta sobremanera que se critiquen unas cosas y después se acepte la verdadera invasión que es posterior y aprovechada a todos los descubrimientos que hizo, en este caso, España. Totalmente de acuerdo. Y además, es que es una cosa digna de mención y a tener en cuenta. O sea, vamos a ver. Ya he dicho lo de las leyes de Burgos y tal y cual, que para más Inri las hacen los jesuitas. Entonces, eso que dicen los comunistas, de que, eh, qué malos son los jesuitas. Claro, claro, cómo no va a ser malo si pusisteis todo vuestro celo en que lo fueran, ¿sabes? Que ya estáis a ese enemigo. Y una gente que le daba derecho a los indios, ¿sabes? Que eran súbditos de la corona, que eran tal, que eran cual. O sea, habrá gente que dirá, no, es que es súbdito. No, 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 es que no sabéis lo que significa súbdito. O sea, no tenéis ni puta idea. O sea, están bajo la protección, ¿sabes? Bajo la protección de la corona. De hecho, luego hablaremos de la noche triste, porque hay que poner esto en antecedentes, ¿sabes? Para que la gente entienda un poco de qué va el rollo, ¿sabes? Pero, como bien dices, la invasión fue posterior. Bien. Y traía a la patria, como Bolívar, al que no aguantaban los ingleses, que decían que era una maricona, pero una puta maricona, que se pasaba el día borracho y llorando en la maca, al que había que luchar en las batallas. O sea, vamos, de hecho decían, ¿esto no es un español? Si los españoles siempre salen a la greña a dar hostias como panes. Pues este no. Este era un marica. O San Martín, o tal y cual. Y todo siempre dirigido e influenciado por la masonería, ¿sabes? Que la masonería es cuando los protestantes se juntan con los judíos. Y ala, ya, masonería, ¿sabes? Y le quitan los derechos y hacen esterilizaciones y hacen tal. De hecho, en México se siguen haciendo, entre otras, ¿sabes? En Perú, tal. O sea, que eso está ahí. Son datos de amnistía internacional, ¿vale? O sea, eso estamos hablando de lo oficial, de lo que se haga bajo cuerda. Ni puta idea tenemos. O sea, que no seamos gilipollas, ¿eh? Y empecemos a hablar un poquito de las cosas como son. Bien. Antes de... Javier, antes de entrar así un poco en el detalle, pues quizá de esa conquista, ¿no? Algunos puntos que podemos tratar, que aparte son muy interesantes. ¿Por qué crees que se produce el envío de esta carta? Es decir, ¿qué interés tiene un tipo descendiente de españoles, que son los que llevan gobernando en México desde su independencia? Es decir, no consiguieron la independencia los indígenas o indios americanos, sino que consiguieron la independencia los hijos de los que mandaban allí en un momento de pertenencia al Imperio Español o al Reino de las Españas y las Indias Occidentales. Y, desde luego, siguieron y acrecentaron todos los actos de los que... Bueno, pues de los que nos achacan o por lo que quieren que nosotros le pidamos perdón. ¿Por qué crees que puede ser este movimiento en este momento? Es decir, hay unas elecciones en España en breve, acaba de entrar un presidente populista, evidentemente, en México, pero ¿qué interés puede tener esto de una persona que es descendiente de españoles y que, evidentemente, seguramente lleven la sangre, la genética de la conquista y otras muchas cosas que no llevan los míos y que, de alguna manera, no creo que sienta lo que realmente está pidiendo, sino actuaría él, sus dirigentes y los anteriores, por mucho que lleve 100 días en el poder, de otra manera que los indígenas mexicanos, que todos sabemos lo que pasa, desgraciadamente, en ese gran país. ¿Crees que puede haber algún motivo oculto? ¿O me puedes explicar algo de esto? ¿O ya hablo yo todo? ¿O cómo hago el tema? Bueno, si lo hablas es todo, tampoco pasará. Bueno, vamos a pensar prácticamente parecido. O sea, claro que sí, claro que es una estrategia, y además, hecha en el momento en el que tenemos a los... La gente los llama independistas. O sea, independentistas, perdón. Y es mentira, hay que llamarlos separatistas, porque ellos nunca fueron nación y no están subjugados bajo otra nación. No pueden ser independentistas. Es como cuando dicen lo de la independencia mexicana. Bueno, no, tampoco. No, vos no erais nación. O sea, en México no era una nación. Si acaso, Nueva España, cuando cortés. Ahí estaba el Imperio Azteca, que era un totum revolutum de tribus, ¿sabes? y tal, dirigidas por la tribu, que los masacraba, los cazaba y se los comía. ¿Vale? O sea, tú fíjate qué malos fueron los españoles cuando llegaron allí, les dieron civilización, tecnología, y les dijeron, oiga, no está esto bien, ¿eh? De hecho, vamos, o sea, luego hablaremos cuando es la noche triste, pero los totonacas o los trascaltecas se alían y se hacen súbditos de la corona española precisamente porque están hasta la polla de que los masacren. ¿Sabes? Así de fácil. O sea, que yo era una granja humana, un cebadero de... Vamos a criarlos para luego comernoslos. O sea, horrible. Entonces, sí, es el momento crucial... A ver, vamos a ver. Todos sabemos, o deberíamos de saber, porque es lo mismo y gilipollas que han matado a este tío pensando que les iba a salvar de la quema cuando realmente es el que está trayendo los armientos. ¿Sabes? Entonces, ahí tenemos un problema. Los políticos son unos títeres, ¿vale? Obedecen a un interés mayor. No voy a decir ni iluminatis, ni tal, ni cual, pero hay un poder detrás del trono. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa maravillosa que en todas las partes del mundo esté el mismo puto discurso! En todas las partes del mundo. O sea, toda la gente piensa igual, realmente. En la dicotomía en la que estamos. Porque aquí en España, por ejemplo, tenemos a Vox, ¿vale? Pero luego tenemos por ahí a Bolsonaro y tenemos... O sea, todo lo puto mismo, en todas las partes del mundo. O sea, oiga, usted no tiene dolor de frente para pensar. Que esto obedece a una maniobra orquestada para dirigir a la población para que se produzca una catástrofe en forma de conflicto bélico, por ejemplo. O a ver, vi, gracias. Pues, por ahí van los tiros, un poquito. Aún hablaba hoy, Javier, y decía cómo pueden aparecer de repente sus movimientos cuando las encuestas... Es como lo que hablábamos tú y yo del referéndum de la OTAN, ¿no? Es decir, todo el pueblo español estaba en contra y de repente gana el SIC, un 50,01%. Una tontería, sí. Y con estos partidos políticos, pues lo mismo. Aparece Podemos con 5 millones de votos en unas elecciones europeas y aquí aparece Vox sin ninguna representación o como mucho una en las encuestas y de repente 11. No, es que manipulan las encuestas. Sí, sí, claro. Que la gente es tonta. Nadie había escuchado hablar del tema. Bien, de alguna manera, los mexicanos... Adelante, adelante, Javier. No, no, no. O sea, no solo manipulan las encuestas, se manipulan las elecciones. O sea, te voy a recordar, por ejemplo, que aquí la Segunda República, esa que tan angélica y tal... O sea, volvemos al mito de la Arcadia Fenil. ¿Vale? O sea, no ganó la República. No ganó. No, es cierto. Las izquierdas perdieron. Pero sin Segunda República. ¿Por qué? Por mis santos cojones. Porque habían ganado las grandes ciudades, los sitios que parecían que tenían más fuerza y se creyeron superiores a la opinión que pudiera tener la población rural. Claro. Y cuando es mayoritaria, entre otras, y solo creerán dónde comer a ellos. Pero no dijeron, oye, pues como Pablo Iglesias, igual. No sé si es lo mismo. O sea, yo... Quiero mandar y mandaré. ¿Sabes? Como Lenin. Que sepáis que Pablo Iglesias ya os ha olvidado de Pablo Iglesias. O sea, se suicidó políticamente hace mucho tiempo y no va a levantar cabezas. Es igual, ya tiene la pensión garantizada. Dos legislaturas. Bueno, pero ya verás tú en cuanto empiece a flaquear, no tenga la Guardia Civil en su casa, a ese le va a llover bolsas de basuras todos los días a través de la valla. Vamos, que va a tener que emigrar. Ya te lo digo. La tendrá siempre, Javier. Nadie se la va a sacar. Bueno, lo que te he comentado. Es decir, se quejan de una supuesta... La invasión. No se niega, ¿no? Fuimos allí, evidentemente, colonizamos. Algunos, como bien dices, estaba el Imperio Azteca, que era totalmente dominante y opresor con el resto de tribus. A esos que le llamaban los americanos buenos, que nos quieren vender, que vivían en el paraíso y en libertad. Es verdad que lo sabía, pero eran justamente los que estaban oprimidos por este imperio. Gran imperio constructor, gran imperio civilizador, como los romanos, que pasaron por España a fuego y hierro, por si no lo saben algunos americanos. Y, bueno, lo que se quejan es realmente de que fuimos allí, ¿no? En muchos aspectos y después se vierten determinado tipo de mentiras. Ellos igual no lo pueden entender, Javier, porque la historia, que sí es cierto que se les hizo daño a la historia, perdieron mucha parte de la historia, en parte o en mayor parte por culpa de ellos mismos, porque aquí nosotros los conquistamos, es cierto que cambió el mundo, además te cambió el mundo por completo, la forma de verlo, todo, la forma del mundo es algo increíble, la conquista lo que supone. Pero, no sé si entienden que a un español es muy difícil explicarle o hacerle entender que tiene que pedir perdón por una conquista, en la cual se dieron situaciones malas, pero es que la idea era muy muy buena, como así se demuestra, y lo estamos estropeando y echando a perder. ¿Cómo le explicamos esto a un español cuando la historia que nos enseñan en el colegio, una parte verdadera y otra parte falsa, porque faltan miles de años de historia, pero aquí es que empezó la civilización, que nos pasó como ellos, pero mucho peor, porque ellos recuerdan cosas de su pasado, de su mitología, de su cultura, aquí nos robaron, nos robaron absolutamente todo hasta ahora que lo estamos empezando a tratar de recuperar y aún así se ríen de nosotros. aquí éramos trogloditas de alguna manera hasta que llegaron los fenicios, aquí no había nada, aquí la civilización que usaba espadas tenía ganado, tenía agricultura desde hacía miles de años, minas y mucho más, la dama de Elche y otras cosas, éramos trogloditas, salidos de la cueva, vinieron los fenicios, dejaron todos sus restos por aquí, vinieron los cartagineses, vinieron los griegos, no de los que nos cuentan, si es cierto que vino una parte de griegos ahí a la zona de Levante, pero no todo lo griego que nos quieren hacer ver en la península es una farsa como un mundo, vinieron griegos, después de esos vinieron los romanos, después vinieron todas las tribus bárbaras, godos, visigodos, antes celtas, después vinieron árabes, aquí vino todo el mundo, conquistó todo el mundo, estuvieron en guerra pacíficamente todo el mundo, nos pasó cien mil veces seguramente y las que no sabemos lo que nos achacan los mexicanos, como le explicamos a un español que tiene que pedir perdón por colonizar y civilizar un país aun a pesar de haber cometido ciertas tropelias. Bueno, vaya por delante, o sea, yo tampoco quiero hacer una historia rosa y está bien que esto que haga estos matices, hijoputas hay en todos los lados, evidentemente, ¿sabes? o sea, esto es así, o sea, y además no se va, es que ya tenemos el problema de la colonización, ¿no? O sea, la gente piensa que los españoles fueron a colonizar, ¿no? Los españoles se tiraron al mar tenebroso donde había monstruos a ver qué coño había allí, ¿vale? A buscar una ruta que circundase el mundo, hacerlo redondo como manda Ptolomeo, ¿vale? Y a ver qué podía ser y qué no podía ser. Y se encontraron con aquello. Quiero decir qué significa invasión. Invasión a través de invadir es entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo. bien, los españoles no hicieron eso. No entraron por la fuerza en un lugar para ocuparlo. Hay una inversión. Que hubo guerras, que hubo tal y que cual, sí, pero no entraron por la fuerza. No. O sea, llegaron. ¿Que luego hubo conflictos? Sí, claro, claro, porque es el estatus quo. El estatus quo. La gente que ve peligrar su estatus quo. Soy un indio pipa, que estoy aquí, no sé qué, no sé cuánto, cazando a gente para comérmela y tal y cual. Ya resulta una gente que es más poderosa que yo, que me hace temer, ¿vale? Que puedo perder esta posición. En breve entraremos con lo de la noche triste porque es fundamental. O sea, si no hablamos de la noche triste, no podemos hablar de nada. Bien. Evidentemente, Javier, las crónicas de los primeros viajes, de las primeras llegadas a esas islas, no tienen, pues, digamos, nada de malo, ¿no? Es decir, es un recibimiento muy bueno, un trato muy bueno, hay escarceos como puede haber en todos los lugares, pero aquí el problema viene, pues, con esa conquista de México. No puede haber invasión desde el momento que unos 500 hombres no pueden conquistar un territorio repleto de millones de personas ya venidas, culturas muy venidas a menos en muchos aspectos, dada la grandeza histórica que se ve en el continente americano y como una involución como pudo haber aquí en Iberia, en España y en otros lugares. Bien. Matiz, matizo, 500 hombres en oleadas. Sí. que es, o sea, tú llegas a un sitio y dejas una dotación, llegas a otro sitio y dejas una dotación, llegas a otro sitio y dejas una dotación, ¿por qué? Para tener el bastimento, o sea, el acceso al bagaje. Sí, la guardia, dejas cinco personas en un sitio, tres en un poblado, diez en otro y cincuenta en una más grande. cuando tú entras por las Antillas, ¿sabes? Y vas a Cuba, no sé qué, no sé cuánto tal, cuando llegas a México que son 300. Así de fácil. Vale, o sea, no vamos a tal el número. Sí, aunque fueran 500 o 5.000. Claro. Claro, o sea, es que ha sido 15 o 20 caballos que creo que iban o 15 exactamente. Claro, sí, sí, o sea, porque es que luego mola mucho, O sea, porque la gente dice estupideces del calado de... Ya sabemos que la tierra fue entregada hubo pocas guerras y en la mayoría España perdió. No, y que hay mucho Hollywood, coño, pero ¿cómo vas a juntar 500 caballos? O sea, si te tiran 10.000 indios encima, siendo 40, pues pillas, claro que pillas, o sea, solo por su periuría numérica. Te machacan vivo. Además, no llevaban ametralladoras M16, ni calas, ni cof. Claro, pero es que... Llevaban unas armas que en medio húmedo con la pólvora no funcionarían para nada, espadas y armaduras, es cierto, pero es decir, que el primer contacto evidentemente tuvo que ser pacífico y bueno, no hay más. Tuvo que haber una comunión entre esos pueblos llegados y los que había y poco a poco, pues no, a ver, poco a poco, sí, sí, poco a poco se tuvo que ir dando una situación. No llegaron allí y de repente 500 hombres invadieron continentes, que es una estupidez. Claro que no, y además es de una situación comercial, sabes, de que me gustan tus espejos, me gustan tus plumas, metal, sabes, un intercambio. Bien, el tema, llegaron a México, el primer ayuntamiento que fundaron, si no me engaño, fue en el Yucatán, fue Veracruz, es el primer asentamiento en continente, bueno, en Mesoamérica, y ahí dejan, bueno, no sé a quién dejaron de gobernador, Cortés, y se van a sus conquistas, hasta que, bueno, dejan a alguien en Tenochtitlán, pero es antes de esta famosa toma, ¿no?, que es lo que se conoce como la noche triste. Javier. Coño, ahí quería yo llegar y no salía el metro, joder, vamos a ver. La noche triste, ¿qué es la noche triste? La noche triste es la noche en que Hernán Cortés llora la muerte de sus compañeros, ¿vale? ¿Por qué se produce la noche triste? Bien, llegan los españoles, tal y cual, llegan precisamente los trasaltecas y se hacen súbditos de la corona española porque están hasta la polla de tal. Y además se lo cuentan. De hecho, Cortés tiene entrevistas con Moctezuma y Moctezuma alardea de ello. Dice, no, esta gente la tenemos ahí para que nuestros soldados, ¿verdad?, practiquen y cuando, pues, no tenemos proteínas, no los comamos. Y fíjate que los olmecas anteriores, que además son mexicanos, o sea, en tanto que son Tabasco y son Veracruz, impresionantes. Tenían ganadería, ovejas, gallinas y tal, de hecho, el culto, puede sonar ridículo, pero tenían el culto a la batata emplumada. O sea, tú fíjate, ¿sabes? el rollo es que llegamos a Moctezuma a cobrar los tributos a los tasaltecas, ¿vale? ¿Y qué dicen los tasaltecas? Dicen que no, tú no eres nuestro rey, nuestro rey es el rey de España. ¿Por qué? Porque no nos comen, porque no nos cazan, porque no, no sé qué. No hacen sacrificios, son las pirámides, no devuyan a la gente en honor a los eclipses. Claro, ¿qué orden da Moctezuma? Masacrar la población, que no quede ni uno vivo. Se amonta una tangana, ¿vale? Empieza a haber muertos. Llegan los españoles, los que estaban allí, porque Cortés no estaba, los que estaban allí, no sé si era Pedro de Valdivia o alguno... Y cumplen con su, con su obligación, que es la de proteger a los súbditos. ¿Vale? Soy su sujeto de la corona, sois como nosotros, sois lo mismo que nosotros, nosotros tenemos la tecnología, tenemos tal y cual, os vamos a defender. Matan a una purrela de indios. O sea, estamos hablando de miles y a siete españoles. Entonces llega Cortés y se entrevista con Moctezuma y le dice quiero la puta cabeza de los que han hecho esto. ¿Vale? Moctezuma le intenta sobornar con la habitación llena de oro. No es que los incas tuvieran una habitación llena de oro. Es que dijo hostia, que viene Cortés, que le hemos matado a su gente. Preparado aquí, vamos a apaciguar de algún modo a los dioses, entre comillas. ¿Vale? Pero los españoles nunca se creyeron dioses ordenados. ¿Sabes? Entonces le intentan sobornar con la habitación llena de oro. Cortés dice que no, que tal, que cual, que traigan a la gente, que tal. Y los ajustician. Cortés ajusticia a los cabecillas. Esto es tomado como un insulto o como una ofensa o como un tal por el pueblo llano. ¿Vale? Por el pueblo llano los aztecas. ¿Qué sucede a continuación? Después de eso, consideran que Moctezuma es un traidor. Cuando sale ahí a tranquilizarlo dice, no, es que tal y cual. No, 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 no. Esto es un traidor. Lo matan a pedradas. Son los aztecas los que matan a Moctezuma a pedradas. ¿Vale? En aquel momento, allí, en Tenochtitlán, estaban 80 españoles. Sobreviven sobrevivir. O sea, no estamos amputaciones, heridas o cosas derivadas. O sea, una herida engrenada, pues te cortamos una pierna, cosas así. Sobreviven 40. Entre ellos Cortés. ¿Sabes? Porque le meten pa'l pelo. Y van con tazatecas y con totanacas. Que también. Otros que estaban hasta la polla de que se los comían. Indios mueren un montón. Un montón. Estamos hablando de que a lo mejor podían haber muerto como 600 indios. ¿Sabes? Porque iría Cortés con una corte de mil tíos. ¿Vale? Y huyen. Huyen. De hecho, los que fueron lo suficientemente gilipollas como para ser codiciosos mueren. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando la cosa se pone chunga se guarecen o se hacen fuertes en la cámara del tesoro con el que Moctezuma les había intentado sobornar. ¿Por qué? Porque es el sitio más seguro. ¿Sabes? O sea, aquí está el tesoro. O sea, si ahora hay uno lo costó zombie y estás en un banco ¿dónde te meterías? Coño, en la caja fuerte. Joder. ¿Por qué? Porque es el sitio más protegido. Muros más gruesos, puertas más robustas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, total, los que se dejaron viciar por el oro sucumbieron. ¿Por qué? Porque el oro pesa. O sea, allí pesa bastante, como el plomo casi. Entonces, claro, correr con una impedimenta de 4 o 5 kilos extra, pues es lo que tiene. Y entonces, Cortés, ya después de eso, en esa batalla vencido, se retira. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta una cosa, en las guerras se ganan y se pierden batallas. O sea, no penséis que porque una batalla se pierda no se gana una guerra. De hecho, una guerra puede ganarse precisamente por perder una batalla. Es que aquí la gente tiene una lógica gilipollezca, no de... Claro, es que los 400.000 mesicas que podían tener en Tenochtitlán, no me acuerdo de la población, ¿sabes? Pero no, 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 de miles. Podían ser 100.000, podían ser 200.000, tal. Claro, ¿sobre qué? ¿80 españoles y mil indios entre Totonacas y otras altecas? ¿Qué has hecho? O sea, ¿esa es tu victoria? Tú eres un mierda, un cobarde, ¿sabes? Algo que hicieron los españoles después. Lo que es evidente es que las tribus que estaban oprimidas por los aztecas se unieron a los españoles en contra de esos mismos, Javier, no hay... Es que no hay mucho más misterio en ese aspecto. Hay otras cosas. Claro, lo estoy diciendo desde el principio. O sea, los tasaltecas y los totonacas estaban hasta la polla de que los criaran para hacer... O sea, de que los cebaran para luego cazarlos y comérselos. Muchos indignaron con la película Apocalipto, pero es que refleja una parte verdaderísima, vamos. Claro, si es que es así. Con esto no quiero decir que fuera todo mal, ¿no? Estaba aquí ahora... Estaba una chica ahora aquí hablando en el chat sobre que si de verdad pensábamos que fuimos a civilizarlos, ¿no? Que no te... Como si no tuvieran conciencia de civilización, que eran así. Es decir, sí, pero estamos hablando de otras épocas. Es decir, llegamos allí, imaginaos, encontrar un nuevo mundo. Es que es... Es invalorable, ¿no? Todo el tema. Y encima estuvimos años, durante años, buscando ciudades. Es decir, los españoles no llegaron allí a arrasar con el continente. Los españoles estuvieron recorriendo toda la costa no desesperados, pero sí con la intención de buscar las grandes ciudades y la gran civilización de la que se hablaba. Muchos dicen que es buscando las ciudades del sur de China. En muchos aspectos es así. Lo refleja a veces Colón cuando habla de Cipango, por ejemplo, ¿no? y de que piensan que están allí. Pero la obsesión era también un encuentro de civilizaciones. Y después de recorrer costas de Venezuela, costas de Norteamérica, las de Florida y muchas partes, todas las islas, al fin se llegó a Tenochtitlán. Y las primeras crónicas era que se había encontrado una grandísima ciudad con una grandísima civilización de por lo menos el tamaño de Sevilla. Estamos hablando de una grandísima ciudad y que una sociedad que es capaz de construir semejante complejo no puede ser una sociedad primitiva y por lo tanto no puede ser una sociedad conquistada con 500 personas ni con 5.000. Es decir, nosotros no llegamos allí y nos encontramos unos monitos colgando de un árbol. Es decir, nosotros encontramos una gran civilización venida a menos por lo que indica su arqueología, que tuvo que ser muy grande antes del golpe. Pero bueno, yo lo veo de una manera de hermandad. Pero eso que está. El dato y la matización. ¿Vale? O sea, primero, ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, el imperio español del resto de imperios. O sea, porque ninguno, ninguno, o sea, me refiero a los coetáneos de la época, ¿vale? O sea, como los ingleses, los portugueses o tal o cual. ¿Vale? Porque el imperio español, por ejemplo, se asemeja el del Khan. Gengis Khan. Pero nosotros no éramos tan salvajes. Bueno, pero era salvaje. Arrasaba, pero arrasaba mucho. No tenía... Él también respeta los cultos, hace códices para que se conserven las lenguas, etcétera. Sí, en ese aspecto, sí, pero bueno. ¿Sabes? O sea, que luego, bueno, habría que discutirlo, ¿vale? Sí, sí, no, no, tiene sus matices todo. Además, está el del Khan, ya solo la palabra esa. ¿Qué tal? O sea, pero luego los germanos, tal y cual. ¿Qué hacía los germanos? Llegaban allá a Negrolandia, ¿vale? En la frijada, en la frijada, en la frijada subsahariana, ¿vale? Como, pues eso, y como los negros, pues no, no, no tenían alcantarillado, no tenían cosas que ellos opinaban que debían de tenerse, pues claro, eran mierda, eran animales. Claro, llegan los españoles, se encuentran en una ciudad acá, ¿sabes? Además, al más puro estilo veneciano. Sí, sí, total. ¿Sabes? Además, es estilo atlante. Claro, y tenían sus monumentos, además con los atlantes, bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Pero y tenían sus monumentos, y tenían su alcantarillado, y tenían su educación, tenían calendarios, que aunque no fuera el gregoriano, que además, se inventa también en España, en la escuela de Salamanca, coño, joder, que es el calendario, que usa todo el puto mundo, ¿sabes? Bueno, no voy a decir que uséis vosotros, que usa todo el puto mundo, ¿sabes? También se inventa en Salamanca, cuando esto, ¿vale? Entonces dicen, coño, pues estos son personas, no hacen lo que los ingleses, no hacen lo que los alemanes, no hacen lo que los holandeses, no hacen lo que los belgas, no hacen lo que los portugueses, que dicen, ah, esto es puta mierda, ¿por qué? Porque como no tienen para vivir, y qué marda era, ¿qué pasa? Que los indios que viven en la selva, que viven de bajo un himno, ¿sabes? Y que no necesitan más, no son personas, pues los españoles lo reconocen, dicen, son personas, y además, con la premisa católica, y sobre todo cristiana, de amarlos unos a los otros, como nosotros, o sea, como yo os he amado, ¿sabes? Y no explotarlos, no explotarlos, eso va, aparte lo pide, lo ruega prácticamente la Isabel la Católica. Isabel la Católica en su testamento, dice que no, y que si algún hijoputa, algún cabrón, no lo dice así, ¿vale? Pero si alguien les hubiera hecho mal, debe de reponerse, ¿vale? Los españoles no fueron allí a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con la noche triste? Se va a corte, para atrás, ¿vale? O sea, dice, vale, nos han dado para el pelo, pero las puertas del infierno se abren con lágrimas de españoles. Así de fácil. O sea, si tú quieres desencadenar al infierno, no tienes que hacer más que eso. ¿Qué hacen? Como tenían copada la huida, porque tenían que pasar por las pasadelas, valga la redundancia y la tautología, ¿no? Como tenían que atravesar las pasadelas y tal y cual, porque todo era agua, ordena hacer piezas de navío. Y se lleva el hijoputa barcos desmontados hasta allí, los monta y ocupan con la caballería las pasadelas y en el agua montan los navíos. O sea, tú imagínate lo que iba a aguantar ese navío, una puta mierda. Y así es como dominan Tenochtitlán y acaban con los aztecas que estaba todo el mundo hasta los cojones de ellos. ¿Sabes? Y no, no acaban, o sea, porque no hay un exterminio, no tal y cual, pero el régimen, el imperio, ¿sabes? deja de existir. Luego están los mayas y tal y cual, que son además los mayas y los aztecas en lo poco que se pudo salvar, no, porque parece que de ahí, bueno, es que, claro, como llegaron los españoles con los curas por la Inquisición, no, 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 eso fue la Inquisición protestante. En América no se mató un puto indio la Inquisición. Ni uno. Ni uno. Puede haber, a lo mejor, algún caso aislado, pero no por indio. No, por hijoputa, como lo sabía aquí, eso sí, claro. Claro, claro, o sea, ¿a qué se dedicaba la Inquisición en España? A perseguir marranos. No, y muchas veces evitar linchamientos en los pueblos. Hombre, por supuesto. La peña veía una bruja y la quemaban viva. Claro, efectivamente, cosa que se parecía la Inquisición protestante, la caza de brujas son de los ingleses y de los alemanes. En Alemania más de 25.000 o 50.000 brujas es algo... Coño, en Alemania 25.000, en Inglaterra 12.500. Aquí no sé si son 25 o algo así en España. No, y es que hay que ver las poblaciones, sí, porque en España, o sea, la Inquisición en España lo subjustició a 59 personas, 12 eran protestantes que se dedicaban a protestantizar. ¿Dónde? En el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, o sea, ¿dónde está el nacionalismo y tal y cual? Es un invento protestante. Ahí. El indigenismo viene de los putos protestantes. Así de fácil. Que te crean una historia, ¿vale? Como la del Autaro y tal, del que luego hablaremos, ¿sabes? Para que tú, que eres un mierda, te la creas. ¿Vale? Entonces, tal, pues eso es lo que pasó en la noche triste. O sea, Moctezuma va a cobrar unos impuestos, se niegan a pagárselo porque no le reconocen como rey, sino como enemigo, manda erradicar a la población, Hernán Cortés pide la cabeza de esta gente porque ha habido muertos españoles, le intenta sobornar con la habitación de oro, dice que no, los a justicia, se toma como un insulto, el pueblo mata a Moctezuma, su propio pueblo, ¿eh? Su propio pueblo mata a Moctezuma, los españoles suben a escape y cuando Hernán Cortés tiene armadas las piezas de navío, llegan allí, montan barcos y los petan. Es una noche triste. Con lo que dijimos, 100.000 100.000 100.000 nativos americanos y unos cuantos españoles. Es decir, la toma de Tenochtitlán queda clara que es imposible sin la participación de los propios nativos americanos. Sí, claro, o sea, eso está en las crónicas. Es lo principal, eso está en las crónicas nuestras y en las de ellos. Es decir, no hay más por mucho que quieran ocultar estos temas. Como que evidentemente, Javier, la toma de Tenochtitlán no es la toma del Imperio Azteca. Nos quieren vender como que del 1517 al 1521, pum, conquistamos, conquistamos México, ¿no? Conquistamos una ciudad. Claro, claro, Que sí que era la principal capital del Imperio Azteca, pero no tiene nada. Imagínate lo que es eso, o sea, eso es como lo de cuando en la Guerra Civil Española, cuando lo de la Segunda República fraudulenta y nacida de una mentira y presta al suicidio, pues se decía lo del no pasarán, que eso lo decían los marxistas, el no pasarán. Bueno, pues ya hemos pasado. Así de fácil. Ya hemos pasado. Acaba de caer la capital, por así decirlo. ¿Qué crees? Que no hubo revueltas, que no se levantaron contra los antiguos. El resto de imperios, el resto de etnias que estaban oprimidas e incluso otras peores que ellos, que no digo que no, que tuviesen algún tipo de interés en el hecho. Antes hablabas del tema africano, antes hablabas del tema africano e incluso del canario, Javier. Y eso sí que igual tienen algún motivo de protesta, porque a África llegamos tarde. Nos estamos holapando. Perdón, Javier. Sí, ahora me... Hubo un retardo de sonido. Ok, perdona, perdona, que te corté. No sé, iba a decir, les tocó a los tosaltekas y a los totonacas por la dirección en la que veníamos. A los hochimilkus, le tocó a mucha gente. Son muchas... O sea, pero me refiero a que por la dirección en que veníamos. O sea, si hubiéramos venido del sur, pues le hubiera tocado a otras tribus que estaban hasta la polla también de aquello. Vale, se rebelaron, claro, por supuesto. Y que América no estaba en su época dorada. Claro. América estaba extendido en ese momento el sacrificio y no era una vida ya como nos quieren vender. Es decir, no era el el paraíso terrenal que en algún momento fue, evidentemente. No, ni de coño. si es que nunca lo fue. O sea, cuando tienes que cazar a alguien porque eres lo suficientemente vago. O sea, a ver, solo ha habido dos putas sociedades en el puto mundo a las que se recuerda por lo mismo. Y una es a los aztecas y otra es a los comunistas. Por ejemplo, la isla de Nacino. Te llega Stalin, te manda 100 millones de personas y cuando vuelven al año queda escaso medio millón y tos caníbales. Eso. Eso. Eso es a lo que pone fin. Además, impusieron la religión. Además, los putos subnormales este, porque además el subnormal este del AMLO ha dicho, dice, claro, sí, porque además esto tiene que ver con el indigenismo. Dice, claro, es que fíjate hasta qué grado nos yugularon y nos sometieron que construían sus templos encima de los nuestros. Vamos a ver, ¿es un normal? ¿Es un normal? Además, eso es digno de encomio. O sea, es decir, esta gente sabía que por aquí había unas líneas celúricas que producieron unos efectos que tal que cual que construían sus templos y tal y cual y nosotros pues lo hemos aprovechado. Pero como hacían aquí los romanos con los dólmenes y con... O sea, tú excavas debajo de una iglesia y te encuentras un dolmen seguro. Sí, o un stonghets o... Sí, 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 o sea, pero fijo... No, ya no me refiero a monstruosidades cromle... Cromle, sí, sí, cromle, pero un dolmen, un menhir, ¿hay ahí? Donde haya ermita, ya te digo yo que hay una zona telúrica, un resto antiguo, un altar, un calendario... Por supuesto, eso sí. Pero esto todo viene del protestantismo, son los protestantes los que creen en brujas, en casas encantadas, en fantasmas y en tal y cual. Erasmo de Rotterdam, Lutero y compañía. Claro, yo te voy a decir una cosa, a ver, fenómenos existen, ¿vale? Sí, sí, esto es box populi, yo no lo niego, ¿vale? Pero son, o sea, claro, cada cosa un fantasma, cada cosa un no sé qué, cada cosa una bruja, cada cosa... No, no, espere, espere, pare, eche el freno, porque es que a lo mejor es que no, ¿eh? Es que a lo mejor pasa que una cosa científica, que además los jesuitas son, no reniegan de Dios, pero sí que tienen muy en cuenta, muy en cuenta, el método científico, coño, y eso es lo que aborrece, que ya Dios, ¿vale? No lo explica todo, o sí lo explica, pero no en el sentido que se le quiere dar. A ver, ¿por qué se caracteriza el protestantismo? Si es que básicamente, ¡lan, coño! Primero, por decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, ¿vale? Segundo, porque todo es común y tal y cual. Tercero, el rey es la cabeza de la iglesia. Anda mi puta madre, el mercenario, ¿sabes? No, no, o sea, ¿cómo puede ser que el rey sea la cabeza de la iglesia, la iglesia de la entrada del rey? No, no, de hecho, ingleses, ingleses. Claro, en filosofía medieval hay un fenómeno muy importante que es la tierra de las dos espadas, que está el rey para lo mundano y el papa, entre comillas, o la cabeza religiosa para lo espiritual. Porque no llevan el mismo camino. O sea, llega un momento en que divergen. Aunque seamos un continuo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sabes? Pero, ¿qué pasaba aquí? Que aquí también, que es lo que le interesa, precisamente, al protestantismo y a la masonería y a esta mierda que fue la que lo jodió todo, porque lo jodió todo, es eso. O sea, ellos quieren poner, en base a, porque son platónicos, o sea, quieren poner un rey filósofo que sea el ánima mundi, ¿sabes? O sea, que entienda de todo y que sepa, pues eso, dar solución a todos los problemas. Y eso es imposible, entre otras cosas porque somos humanos. Pero por ahí viene, ¿sabes? O sea, es que es así. Entonces, ¿por qué los indigenismos? ¿Por qué el tal, el cual, el tal? Por esto, por esto precisamente, por esto. O sea, os engañan, os mienten y encima lo creéis. Pues bien, balad el mantra real. O sea, es fácil, es fácil. Ahora, claro, no me voy a ir despierto cuando no tal. O sea, primero, son las sociedades despiertas, sobre todo los comunistas y sobre todo los protestantes, porque esto viene del protestante y ser un despierto, los que cometen las mayores tropelías. Y ya te digo, la isla de Nacino, o sea, eso es espeluznante de leer. De leer. O sea, lo que pasaba en Nacino, uff, uff, agüita. ¿Dónde era la isla de Nacino, Javier, que no conozco el dato? Coño, pues ahí, en Rusia, para arriba, ¿sabes? Váculapes, Siberia, y dale, bueno, porque apartan así millones de personas y cuando vuelven al año queda medio millón escaso, ¿por qué? Porque se han tenido que comer entre ellos, ¿sabes? Pero además, o sea, ¿sabes qué es así? O sea, es que las dos putas poblaciones, o sea, las dos putas culturas que se reconocen como lo puto peor de la humanidad son la azteca y la comunista, la comunista de Stalin, ¿sabes? O sea, que no es que los otros comunistas sean menos malos, ¿sabes? Y mira que estaba Stalin, que estaba Jerjes y compañía, que hubo gente por ahí de la leche. Claro, este se pasó de vuelta, ¿sabes? Sí, pero mira, y si vamos un poco más allá, los aztecas tenían esa promesa, ¿no? Era un pueblo elegido, igual que los hebreos. Es una historia muy similar. Imponen la religión, que no está religión tan impuesto, si tienes la misma, que te llegó una señal del cielo, que ibas con un arca comunicando con Dios buscando la puta tierra prometida, ¿qué coño de imposición? Si lo único que hicieron fue quitar de vuestro credo los sacrificios humanos, que parece ser, que es lo que mola, y lo que me cago en mi puta madre, si Petotec, nuestro señor desollado, le quitaban la piel a la gente para vestirse con ella, ¿qué te parece? Voy a poner una imagen del amigo, para que alguien que quiera buscarlo, GT Topec, ¿no? Sí, o sea, yo lo pronuncio J, porque como está escrito en aquel tiempo, y tal y cual como México, pues Petotec, por si algún subnormal me dice que es Petotec, o tu puta madre, o sea, me da igual. Bueno, y además tu puta madre, ¿no? porque seguro que es gorda y vieja, ¿sabes? Entonces, pues eso, ese es el rollo, ¿sabes? O sea, no encuentre, no puedo poner la imagen que me pasaste, Javier, pero no conseguí abrirla, no sé por qué, que se veía bien desollado, pero bueno, G, ahora escribo, si eso hay, el nombre, que además es muy Lovecraftiano, ¿no? Es como Nearlatotep, y cosas así, ¿sabes? Te acojonas, o sea, el Lovecraft sabía un huevo, y sabía mucho, por eso mola mucho, os la recomiendo, L'Herencia Valdemar, uno y dos, iban a ser tres, pero se quedaron en dos, L'Herencia Valdemar, uno y dos, muy buena peli, pues ese es el rollo, ¿sabes? O sea, su puto credo era el mismo, o sea, no, 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 no les metieron nada, no, claro, pero el que salcó a la serpiente emplumada, y no sé qué, bueno, pues claro, pues como aquí tenemos los santos, gilipollas, o sea, ese es que es lo puto mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que a vosotros os molaba, o erais lo suficientemente vagos, o erais lo suficientemente comunistas, como para comeros entre vosotros, así de fácil, ni más más ni más menos, me veo ausente. Bueno, ponemos dos minutitos de canción, y hacemos un descanso para pamear. Hasta ahora. Yo pertenezco a un pueblo, y orgullosa me siento de él, de sus hombres, de sus mujeres, de esa estirpe guerrera que fue, con orgullo recuerdo su historia, que valientes supieron forjar, vencidos, nunca humillados, lucharon siempre hasta el final. Y hoy, nación guerrera, algunos traidores niegan tu gloria y tu esplendor. Y hoy, nada tenemos que olvidar, tus hijos de nuevo, están preparados para luchar. No pediremos perdón. No pediremos perdón. No pediremos perdón. No pediremos perdón. No, 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 no. No, 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 Estamos de vuelta por aquí, un descansito que se agradece Y ahora volvemos con el tema Voy a saludar al chat que os tengo abandonados Evidentemente no puedo comentar desde el principio Estuve mirando y sé que estuvisteis teniendo un debate Os pido paciencia, respeto, comprensión Porque estamos viendo las cosas de una manera antagónica o contrapuesta Es decir, los españoles lo vemos de una manera Ellos tienen derecho a verla de otra Pero también es de derecho, digamos, repetitivo Que los españoles pongamos los puntos sobre las is En determinadas cuestiones Y una de ellas es la falsedad La falsedad de la historia, de la intención Y de muchos de los hechos Que se dan por sabidos o por reales Cuando la historia y las crónicas Y además las pruebas que tenemos Nos dicen totalmente lo contrario Evidentemente en cualquier choque de civilizaciones La que está menos avanzada tecnológicamente En ese aspecto o en este caso Pues suele ser la que ya habrá de perder Aquí no es un choque entre ejércitos gigantescos No es la lucha de Horus y Anteo y esos ejércitos No es la guerra de Troya No es otras batallas muy famosas De la antigüedad Y aún las que vemos hoy en día Aquí es un encuentro de civilizaciones Que acaba de muy... O que empieza de muy buena manera Que tiene sus claroscuros Que es muy grande Que se crea algo impensable Una civilización de la nada De la nada como está vista Desde la manera de ver civilización de Occidente No me entendáis mal Y se crea un mundo Un mundo nuevo Es decir, un mundo nuevo Del que se está orgulloso Y las crónicas así lo reflejan Y se estropea con los años Con el mal gobierno De unos y de otros Pero que es increíble Como de una parte Se trata de buscar ese encuentro Y de la otra Se trata siempre de desprestigiar Y hacerse daño a sí mismos A todo el conjunto de Iberoamérica Pero a sí mismos Cada uno de los países Que hacen por perder la oportunidad Que podríamos estar teniendo Muy buenas noches Isidro Sanz Un español que está En tierra hermana Allá por las Américas Como se dice Como se dice aquí Hola Conef Gus Gavili Que aunque veáis el nombre Es un amigo mexicano Y que sabe muy bien también De lo que habla Como otros muchos mexicanos Que hay aquí Que no quiero que me entendáis mal Sabéis que tengo mucho respeto Y mucha admiración Por vuestro país Y a la vez Tengo a veces Sentimientos encontrados Por el poco respeto Que muestran Muchos de vuestros Comparatriotas Hacia el resto de americanos Y sobre todo Hacia mí Hacia los españoles En mi canal Pero Se perdona Por Porque bueno Como es No saben lo Lo que hace José Vélez España está pagando Todo lo que ha hecho Es el patio trasero El basurero de Europa Bueno Aquí no nos matamos A machetazos Vale Aquí Ni tenemos Puto narco Que es por lo que Estos gilipollas Ni tenemos Puta mierda Ni tenemos Ciudad Juárez Ni tenemos Mierdas de esas O sea Que vamos a ver Aquí A qué estamos jugando O sea Yo Es que estoy muy beligerante ¿Sabes? Pero es que No se pueden tocar Los cojones De tal manera ¿Sabes? Es como la La subnormalidad Esa Es que se llevaron Oro y la plata ¿Sí? ¿Y con qué se construyeron Las universidades? Subnormales ¿Y con qué se construyó? O sea ¿Con qué se hizo El primer puto periódico Del mundo En Nueva España México ¿Con qué se hizo? Con el oro Que nos llevábamos Y después Que el oro Tiene el valor Que le dé cada uno Porque no deja de ser Un Claro A ver ¿Quién dice Que los piratas ingles Se robaban Y un día en Galeo? ¿Sabéis lo que es El quinto real? El tributo De los súbditos Pagar impuestos Eso es lo que venía De España El 80% Se quedaba allí Además Se extraía Con tecnología Había jornadas De 8 horas Con 2 días De descanso ¿Qué te parece? Y además Los mineros Tenían derecho A si pillaban Una mena buena ¿Vale? A quedarse Con un porcentaje De ello Vete Vete al imperio inglés Vete al imperio belga Vete al imperio holandés Vete al imperio portugués ¿Sabes cuándo se construyó ¿Sabes cuándo se construyó La primera universidad? La primera universidad Se construyó en Veracruz ¿Vale? Pero la primera universidad Que construyó Por ejemplo Los portugueses En Brasil En 1912 ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? De pasta de boniato Y estos fueron buenos ¿Qué hicieron una? Los ingleses Ni los belgas El Congo belga El coltán La guerra del coltán Los diamantes de sangre El tal cual ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo están los negros? ¿Cómo están los negros? Así de fácil Así de fácil Es que ya está bien De tanta gilipollez Y de tanta normalidad Es que no Es que ahora me pondrán A la jesusa Diciéndome que es que Todas las hembras Somos iguales Que las gallinas Que las burras Que las vacas Que tal Iros a tomar por culo Os engañan Va a ir de despiertos Os engañan Y os lo creéis Así de fácil Y es que ya estáis Tocando los huevos Joder O sea es que no se puede decir Tantas gilipollezes Seguidas Coño ¿Qué pasa? Que no tenéis duda de frente No sois humanos No podéis Razonar No podéis establecer Las relaciones O es que estamos aquí A Como los pollos Pi 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 Y llegan Te vomitan Y te lo comes Como los pollos Igual Así de fácil Tantas calle Suso Que si no Parece que he dicho Algo malo Perdón No, no La verdad que fue Otra vez Problema de sonido Pensé que No, no La verdad que no dijiste Nada malo Oye Cada uno Que considere Lo que es bueno Y lo que Y lo que es Malo Yo cable bien Yo cable bien Me piden respeto Imagínate ya Lo que tienen que pensar Ahí están los putos vatos O sea No, no es una cuestión De considerar O sea Es una cuestión De O soy un memo Y me creo La primera mierda Que me sueltan O soy una persona decente Y me preocupo En investigar Como son las cosas Pero claro ¿Qué pasa? Que como eres Cobarde Y vago No lo haces ¿Cómo puede tener Después de 100 años De historia Y 100 millones de muertos Un auge Del comunismo Coño ¿Eso cómo se contempla? ¿Los nazis eran malos? No O sea Sí O sea Los nazis eran malos Pero estaban reproduciendo O sea En palabras textuales De la Rusia Comunista Estaban reproduciendo El cliché bolchevique Así de fácil Los Los rusos Admiraban a los nazis Porque decían Joder Esto lo han hecho De puta madre La iglesia católica Se llevaron el oro Y nos trajeron La iglesia católica Tú eres gilipollas Pero muy gilipollas Porque ¿Sabes qué pasa? Que te llevaron Una cosa Que decía Vale Todos somos hermanos Todos somos humanos Tal y cual Pero es que además Tenía una cuestión Fundamental Que es la propiedad privada Que es a lo que ahora Los izquierdistas Que se disfrazan De cristianos católicos ¿Eh? Tiran de eso No Mi cuerpo decido yo Yo mando en mi cuerpo Claro Si eso lo ha dicho El catolicismo Siempre ¿Eres responsable De tus actos? Sí Siempre Es lo que dice El catolicismo O sea Por lo que hagas Será juzgado O sea Yo llego Por ejemplo Viola a tu hija Y a lo mejor Merezco Pues yo que sé Que me corten En la polla Por ejemplo Así de fácil A que sí A que todos lo pensamos ¿No? Pues eso es un valor católico Es un normal ¿Sabes qué dicen los protestantes? Que no Que no ¿Soy yo católico? Pues a lo mejor sí Pero no soy cristiano Cuidado O sea No confundamos los términos Que una cosa es la religión Y otra cosa es otras cosas ¿Vale? Pero es que estamos diciendo Gilipollece Saquen sus doctrinas De nuestras vaginas Saquen sus rosarios De nuestros ovarios Sois gilipollas Eso es la iglesia protestante Eso no es la iglesia católica La iglesia católica No te mete rosarios en la vagina Ni te mete tal Dice Tu cuerpo es tuyo Y tú lo que hagas Tendrás que rendir cuentas Los protestantes dicen que no Que con tener fe Vale Y si ya eres calvinista Que ya es el sumum De lo satánico ¿Vale? Por así Por deciros cosas que entendáis Del satanismo Y su puta madre Que no sabéis ni siquiera Lo que es satanismo ¿Vale? Pues el rollo Es ese Que Calvino Dice No O sea Es que no existe La salvación O sea Los hombres justos y santos Los manda Dios Y los demás Pues al infierno Morralla El sistema económico Que tenéis ¿Vale? Se crea en la escuela de Salamanca También En España Y además ¿Quién lo hacen? Los jesuitas ¿Y sabéis qué pasa? Que llega a Don Smith El de la mano invisible Si la tengo por aquí O la enseño Bueno Sería difícil Porque es invisible ¿No? Pero estoy Porque seguro Seguro que lo tengo por aquí ¿Sabes? Pero coño La mano invisible Es La teoría de la circulación Del dinero Y del comercio Y tal y cual Que por cierto Es cotado Dos hostias Te mereces Por haber Omitido A España En los enemigos Del comercio Al imperio español Coño Que es el que lo inventa Básicamente ¿Sabes? O sea Tal cual lo entendemos hoy Pero ¿Qué no hace Adam Smith? Copiar El último puto libro Que es el que dice Cuidado Porque la usura Tal y cual Está condenada ¿Sabes? Eso de hacerte rico A costa del pobre O sea El dinero debe de circular Tal y cual Y todo muy bonito Pero te lees el cuarto libro ¿Vale? Y ahí es donde se pone Que no se tiene que hacer esas cosas Por lo menos No como lo hacen los protestantes Que son los holandeses Que son los ingleses Que son los alemanes Y que son Todos los que os han traído La puta de grabar O sea ¿Cómo puede ser Que México Siendo Y que sigue siendo O sea Que sigue siendo Que es una nación Superbollante Y estamos hablando De nación política A partir del siglo XVIII ¿Vale? De las tonterías Estas tal Pero que es superbollante Se esté hundiendo En la miseria Sea tercermundista Coño Que ganen 200 euros De salario medio Medio Y fíjate Y fíjate que nosotros Somos españoles Que somos los que menos ganamos En Europa ¿Sabes? A mí eso en el fondo A mí eso en el fondo Es lo que verdaderamente me duele ¿No? En maderas La mentira De los últimos 200 años Joder Es decir Desde la independencia Nos siguen echando la culpa 200 años Es decir De 500 años 200 años Llevan libres Y nos siguen echando Porque la gente no sabe Lo que es el grito de dolores Y porque la gente no sabe Lo que es La revuelta de los cristeros Contra la masonería Porque estaban matando a católicos ¿Por qué? Porque no interesa Que la gente Sea dueña de sus actos Lo que interesa Es que haya borregos Claro Y aquí están Todos los gilipollas Diciendo sus normalidades A tocarme a mí los huevos No No O sea A ver Os lo he explicado O sea Os he dado Esto está en las crónicas O sea Buscadlo Iros al archivo de indias Coño Que ahí están Joder A decir gilipollas Dicen sus normalidades No es que la iglesia católica A ver A ver ¿Cuántos cultos evangelistas Hay en México? Pues esos son sectas protestantes Así de fácil No, claro Pero los católicos Estaduran al papa No, cuidado Cuidado Que os equivocáis De hecho El papa actual Que hay hoy en día Es protestante Que lo sepáis Con las infiltraciones Y tal y cual Y si quieres hablamos De las logias P2 Y tal y cual Y como La masonería Infiltra al Vaticano Y patadina y patata ¿Vale? Podemos hablar de un montón De cosas O sea No sois gilipollas No sois gilipollas Si es que es lo que os pasa Que sois muy gilipollas Que os creéis lo primero Que os dicen Y como os lo creéis Pues mira Cuando te engañan una vez Es culpa del engañador ¿Por qué es malota y malo? Pero si te engañan dos Es que eres tú Que eres tonto En este mundo Solo hay dos tipos de personas Los malos y los gilipollas Si no eres el malo Pues te pasa lo que a mí Que eres el gilipollas Ya somos dos Ese es el tema Javier Tú y yo Somos de la misma edad Cuando éramos pequeños Lo que se vivía aquí Mayormente de las noticias De México Pues eran esas revueltas Indígenas ¿No? En la lucha por Por sus derechos Es decir Aquí pegó muy fuerte ¿No? El ejército zapatista De liberación nacional Después el subcomandante Marcos Y todo su Su panfleto historia ¿No? Es decir Su tira cómica Por lo que Por lo que se ve Y Lo que reclamaban Esos pueblos Al igual que el resto De los pueblos de América Eran derechos Para la población indígena Después de casi 200 años De independencia Los indígenas Estaban peor Que nunca Cuando España Se marchó de América Dejó cientos De etnias indígenas Sin tocar Y con Con sus derechos Por escrito Y desde la independencia Sobre todo En la segunda mitad Del siglo pasado Del siglo XX Acabaron con La mayor parte De ellos ¿No? Fue una carnicería Auténtica De la que no se habla Solo se habla De los nazis Pero nadie habla Del genocidio masivo Que hubo De determinadas tribus Americanas Y esto hablando Del territorio Iberoamericano Ya si hablamos Del territorio Anglosajón Angloamericano América del Norte Es decir No toda América del Norte Porque México También está ahí Y parte encima Es robada Por Estados Unidos A ese A Trump Si que no le pide López Abrador Que le devuelva A Texas Y Nuevo México Y Arizona Y California Y no sé si que más Y no sé si que más Reino Y eso es donde está Bueno Por ahí Nuevo México Seguro Bueno Se lo tendría que devolver A España En todo caso Bueno También No Seguimos Es como Puerto Rico ¿No? Cuando dicen Puerto Rico Los Puerto Rico Es robada A España Vamos Los puertorriqueños No se querían marchar De España Cuidado Que la gente No entiende una cosa A ver Los puertorriqueños Nunca se han marchado De España Y siguen Siendo españoles Y en Panada Los tienen En buena preción Y en la En la punta Del puerto Donde está la bandera Norteamericana Al lado Hay una aspa de Borgoña No la bandera española El aspa de Borgoña El aspa de Borgoña Que es la bandera española En realidad En sus momentos El aspa de Borgoña Ahí con dos cojones Y a ver quién dice que no Pues ahí estamos Es que claro Aquí se piensan Dicen No es que claro La memoria histórica Ya estamos con la polleza De la memoria histórica ¿Qué memoria histórica? No No queremos hacer desaparecer nada O sea De hecho queremos Que las cosas Se vean como son Como han sido Que no estraguéis los cuentos Que si era lo suficientemente gilipollas Como para vivir en la inopia Sigue viviendo en la puta inopia ¿Vale? Con tu pan te lo vas a comer Eso sí de fácil Con el pan que haga Va a ser el que tengas para comer Entonces bueno Pues en eso estamos ¿Sabes? O sea Es que ya esto toca los cojones 500 años De echaros mierda encima Porque además Os tratan como inferiores Os tratan como puta mierda Sois lo puto peor Estáis al gobierno del narco A tal ¿Tú sabes cuánta gente murió en México? En En Por el narco En lo que el subnormal Estaba el discurso Pues cuatro por segundo Multiplica Fácil Así de fácil Que no hay más Es demasiado Es un Es un De sangre ¿No? A pedir perdón por eso Quien la untaba a él Para estar ahí en el gobierno Después que te dan lecciones De España No sé qué Y ves como Cientos y cientos De inmigrantes Que vienen de territorios Mucho más pobres En Centroamérica Y algunos en Sudamérica Y que atraviesan México Y se encuentran con tantas dificultades Y se encuentran con bloqueo Con asesinatos Con muchas otras cosas Con esto estamos hablando De una situación Por favor Os lo pido No me entendáis mal Que no estoy hablando Ni en el general De los mexicanos Ni de la gente Estoy hablando De las malas situaciones ¿Vale? Y si en algún momento Veis que generalizo Yo por mi parte Evidentemente No tengo nada En contra de la población Que me parece fantástica Y siempre lo demostráis Día tras día Pero Pero eso Lo que no puede ser Es que un narcoestado Un estado repleto de violencia Un estado que no respeta Sus ciudadanos Por la situación que se vive Un estado que respeta Sus ciudadanos No permite Esa vida Un estado Como se llama A veces Te dicen Es que en España Hay paro En España Hay crisis En España Hay muchísimas cosas Malas Como hay otras Muchísimas buenas Aquí en Europa Lógicamente A nivel económico Francia Alemania Italia Inglaterra Nos dan mil vueltas Lo sabemos todos Lo aceptamos Lo tenemos muy claro No pasa nada Nos gustaría estar mejor Pero la gran diferencia Con los estados americanos Es justamente eso Lo que se llama Estado La presencia Del estado La presencia De las administraciones Públicas Hasta la más recóndita aldea La preocupación Por sus ciudadanos En mayor o menor medida Con corrupciones Y muchas otras cosas Pero es estado Y esa es la gran diferencia No que seamos más listos Ni menos listos Porque eso no es así Eso es una estupidez La gente americana Está tan preparada Y más mentalmente Que nosotros Es decir No tiene absolutamente Aquí en este canal Participan americanos Es decir La mayor Mucha del público Que nos está viendo ahora mismo Y está escribiendo en el chat Son americanos Es decir Que como personas Somos iguales La diferencia Son los estados Y esos estados Son los que provocan problemas Y no aportan soluciones Y ese mismo estado De subnormales Es el que está pidiendo Que España Pida perdón Por algo que no hizo Que son cosas Que pasaron hace 500 años Javier Entró antes un sabio Aquí en el chat Un gran amigo Más un sabio de verdad Y dijo Yo te perdono Por no pedir perdón Por lo que no hiciste Es decir Nos están pidiendo Que nosotros pidamos perdón 500 años después De algo Que hicieron sus Ascendientes Porque mi familia Se quedó aquí Es decir Los que quedaron Mandando Después de la independencia No fueron los indígenas No recuperaron Los indios el poder El poder Siguió en mano De los hijos traidores De los de aquí Y nada más Y en muchos casos Puede haber motivos Para la independencia Pero en otros casos Fue una clara traición A un país Y además gobernaba Muchísimo mejor Que lo que hicieron después Y hay cosas Y sigue habiendo Las crónicas O sea Está registrado De cómo eran los indígenas Los que luchaban En contra de la independencia Muchísimos casos Así de fácil O sea Que fue la independencia O sea Fue El puto tío mierda Este Que era un criollo De los cojones O sea Un puto burgués O sea Como Pablo Iglesias Que era hijo De un terrorista Tal e igual Del FRAP ¿Sabes? Y una abogada De comisiones obreras Viviendo de puta madre En Soria Y luego en Vallecas O sea Porque claro Vivir en Vallecas Aunque sea un barrio humilde Con dinero Es vivir de puta madre ¿Sabes? Es lo mismo Que si llega un mileurista Y ahora mismo se va a México Y dice Joder Pero si aquí ganan Cinco veces menos que yo Por de puta madre ¿Sabes? O sea Así de fácil Así de fácil ¿Sabes? Pues ahí está la cosa Ahí está la cosa Es que no puede ser Tronco O sea Es que Aquí la peña Se le va la olla Se le va la olla O sea Son cosas Que ni hemos hecho Ni No O sea No hay que pedir perdón Por nada De hecho Vuelvo a reiterar Esta persona Amlo Tiene que dar gracias Gracias a que por aquello Ese puede estar ahí Si aquello fuera Estados Unidos Ese no entraba ni de coña Ni de coña Y fíjate Que de puta madre Se vive en México Que la gente Huye por patas Y una diferencia De clases Terrible Es decir Hay una diferencia No es que juegan la vida Pasando la valla ¿Eh? Vamos a llamar la valla No Aquello lo llaman el muro La muralla No sé qué No sé cuánto Pero aquí en España La valla Como la que tenemos En Ceuta Y eso que tienen petróleo Imagínate aquí Con petróleo Hombre Claro Pero si es que tienen petróleo Tienen tierra Claro Pero como está comido Por el narco Como está comido Por tal Y luego encima Tienen un su normal De estos A contarle la buena nueva A los cuatro gilipollas Que se la creen Y que están diciendo Barbaridades en el chat Además Que es que además Tan puto asco ¿Sabes? Pues bueno Pues ahí lo tenemos ¿Sabes? Si esto es muy fácil Esto es muy fácil Es muy fácil O sea Si es una cuestión De darse cuenta O no darse cuenta No te das cuenta Pues mira Sabes que le envidia A los dacos Que los dacos Llevan a rajatabla Su historia Para lo bueno Y para lo malo ¿Sabes? Y la tienen siempre presente Los dacos Los dacos Son los rumanos ¿Vale? Los dacios Los dacios Claro Hay en el chat Alguno Sí Claro Claro Que lo habrá Sí A ver O sea ¿Por qué? O sea Es que esto es otra cosa Que tampoco les entro en la cabeza O sea Porque sí Esto se llaman O sea Fíjate Me llamo Edwin No sé qué No sé cuánto ¿Y tú qué te crees? ¿Que eso es español? No No Eso no viene de España Eso viene de otro lado De cuando Os vendieron la moto Y tal y cual De ahí viene De ahí viene ¿Por qué no te llamas Fátima? Porque había unos hijos de putas Machacándose en Lepanto Y había otros hijos de putas Los dacios Machacándose contra los turcos Vlad Tepes III Etcétera Etcétera Por el Islam ¿Vale? Y además que los españoles O sea Ya no solo Lepanto O sea que nos costó 700 años Echarlos de puto aquí Almanzor ¿Qué hizo Almanzor? Almanzor llega Coge las campanas de Santiago Y las hace cargar Sobre los lomos De los cristianos Así es Para llevarsele Y fundirla Y hacer lámparas ¿Qué te parece? Claro Oh Bendito Isla La religión del amor De la paz No, no Cuidado A ver Eso es lo que significa Pero luego otra cosa Es lo que hagan Además en la época En la que aquí se vivía En sociedad de aldeas Y era un mundo Prácticamente No ideal Con favor Que no existe Pero cerca Era un mundo Un mundo muy rico En ese aspecto Te voy a hacer una pregunta Pero acabo la vida A ver En España estuvieron los omeyas O sea En orden de conocer Los omeces omeyas Es negar la evidencia Sí No, evidente Pero no son los omeyas De Damasco Es decir Los que llegaron Son estirpe De Damasco Evidentemente Pero Los que crearon Después el califato A partir de Derraman III En Córdoba Eso es otra cosa Son españoles Ya de pura cepa Podemos decir Es decir No tienen No tienen La arabización No es la islamización Es decir Hay un concepto Drásticamente distinto Que venía de antaño Es decir Que no empezó En ese 711 Ahí empezó Una conquista musulmana Digamos Un poco rara ¿No? Tal como nos lo cuentan En casos Incluso Justificable Por la barbaridad De esos putos reyes De mierda Ya 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 Recalcitrantes Que eran los descendientes De esos visigodos Y demás Que estaban actuando En muchos casos De mala manera Pero Pero la arabización El concepto De otro tipo De vida distinto Es muy anterior Y no hablo bien Con esto de árabe saudita Mucho menos Que son el demonio En la tierra Pero Pero bueno Son conceptos Que me gustaría explicar En otros momentos De esa España antigua ¿No? Que mañana Si ha habido 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 Los reyes visigodos Y tal O sea Está el último rey godo Que es robrigo Con lo de la mesa De Salomón Los candados Padre Y ese ya Que ni era rey Ni era nada Ese ya era un mierda Claro Que era un mierda Pero ¿Quién le tradiciona? Pitica ¿Y quién era de Pitica? El catalán El catalán Claro Bueno En otras ocasiones Los catalanes Fueron los garantes Los defensores También Me refiero En los términos En que estábamos hablando Antes Porque seas catalán No, no, no Pero que esto viene De lejos Y es el que deja pasar A las tropas moras ¿Vale? De arriba Para abajo La gente siempre piensa Que entraron por Marruecos Por Cádiz Y tal Y cual Mira Si los moros Entran por Cádiz No hay cojones No entran Fíjate lo que te digo No entraron nunca O sea La primera Ciudad europea En tanto lo que entendemos Hoy en día Como ciudad No entran Ni de coña Ni de coña No, no No entraron nunca De hecho Es que ya Éramos Ceuta Es que Ceuta El territorio Y el norte De África Antes de esa Antes de esa rotura De la falla de Tángel Evidentemente Era parte de España De Iberia Claro que era España O sea Ah, por cierto No se me Puedo olvidar Mencionar al hijo De la gran puta De Stulin Y le he dado Conferencias ¿Sabes? Porque además De ser pechero Del Bilderberg Ahora está Con la polla Del ánimo ¿Vale? Ese tío Debería dejar De existir ¿Vale? O sea Ese es Un hombre Es malo Es malo ¿Sabes? De hecho Cartomantes Leedores de Molas de cristal Etcétera Le presagia En un futuro Muy chungo No muy chungo Sino que Se va a cortar ¿Sabes? Así de fácil No sé si por herida De bala O tal o cual De que alguien lo mate O que se suicida O que se tira al tren O lo que sea Pero ese tío O sea El puto sinvergüenza Este Que además Llegó cuando fui yo A dar una La conferencia Con él En fundar Cuero rojo Tío Además un tío Gordo Y calvo O sea Menos sexy Imposible ¿Sabes? Ahí en fundar Cuero rojo A dar una conferencia Sobre tal Pues luego le cogió El Bilderberg Cuando lo desiches ¿Vale? Nos acordamos todos Cuando Rafa Pal Y tal y cual Y que le hicieron Una cerrón a Rafa Pal Y tal Y le cogieron Y le metieron Para adentro Y luego salió A leer un manifiesto Le dijo Puta Eso está En Televisión Española O sea Esos son archivos De Televisión Española TV1 ¿Vale? O Canal 24 Horas Que también salió ¿Vale? Lo digo para Nuestros hermanos Hispanoamericanos Al otro lado del charco Pues ese tío Ahora se decanta Como están Los de Rusia Today Y están los procesos De balkanización Y están Todo tal Para desestructurar Los sentimientos Dos patrios Que en un momento Les hicieron falta Bueno Pues ahora está Con el discurso De Amlor Y haciendo gilipollas Lo podéis buscar O sea Buscadlo en internet Que vais a ver Que flipé Stullin Vildelberg Y Stullin Con lo de Amlor O sea Ese es más puta Que Lutero todavía Fíjate lo que te digo No te digo más Están aquí Manteniendo un debate Con el tema De ese Islam Y demás Nos decía El Tereo El mismo Islam Prohíbe hacer la guerra Las leyes islámicas Son perfectas Y muy claras Por eso la pidan A la peña No te jode Es que tiene huevos Tiene huevos Si fueran claras No hacían lo que hacen Y además se funda En Cábilas Guerreras Y luego tenemos El concepto Está claro Que el Islam No dice nada malo Como no lo dice La religión cristiana No matarás No robarás No sé qué Pero Es que la ley islámica La ley islámica Es la ley judía Que es la misma historia La misma La puta misma Es que es así de gilipollas Es evidente Que no tiene nada que ver Con la ley de Cristo Es que es la madre Que me ha parido Es que cuando tiene ganancia Joder Compraros un corán Y os lo leéis Así de fácil Así de fácil Mira tengo ya lío Joder Os lo dejo si queréis Coño mira Aquí le tengo No que tiene cosas muy bonitas Tiene relaciones muy interesantes En muchos casos Aquí está El corán No Aquí lo pone El corán Pues ya está Tío Compraros un corán Os lo leéis Y luego me contéis gilipolleces Claro Si es que es así Si es que aquí todo el mundo Habla de oídas Siempre Siempre No es que me han dicho Que los españoles Fueron muy malos ¿Quién te lo ha dicho? AMLO ¿Te lo ha dicho AMLO? El mismo que os esteriliza O que va a dejar que eso pase Porque no va a ir el in situ ¿Sabes? Sino que hay todo un aparataje detrás ¿Sabes? Ese Ese te lo ha dicho Tres tontos Pero es un tonto a las tres Y a las cuatro también O sea Tonto hasta almorzar Y luego El resto del día También es tonto Coño Joder Pensad Tener dos dedos de frente Coño Dos putos dedos de frente Es que ya está bien Son 500 años Mira 500 años de mierda Sobre España Que a mí España Al fin y al cabo Ni me va Ni me viene ¿Vale? Pero sí que me va Y que me viene Que las cosas No se cuenten Como realmente fueron Pero es que además Vosotros ahora vais a hacer 500 años De mierda Que os han hecha encima Y que os siguen viendo Como mierda Y además Os voy a advertir una cosa Van a venir tiempos Muy chungos ¿Y sabéis qué vais a hacer? Vais a voltear la cabeza Y vais a venir a España Y a lo mejor Ya es demasiado tarde Porque estemos ocupados En otras cosas Y nos podemos echar una mano Pensad en eso Pensad en eso Porque la cosa Se está torciendo Lo hemos dicho Hay proceso de balkanización Para que todo el mundo Sabe que solo es el diablo ¿No? Vale ¿Pero por qué? ¿Porque es el diablo? Porque acumula oro ¿Cómo se dice? Uy Es que tiene tanto oro Es que os ciega el oro Es que Sois unos avarientes Sí Lo mismo que dicen Devuélvernos nuestro oro Es decir Eso es lo que pedís Dinero ¿Pero dinero? Pues toma mil pavos Tío O sea Además O sea Si es que no hay más oro O sea Toma mil pavos O sea Así de fácil Que sí Que a lo mejor te solucionan la vida Pero vamos Devuélvernos nuestro oro ¿Qué puto oro? Si lo que se sacaba era plata Subnormal O sea Que es que encima eres así de tonto O sea Moctezuma Les intenta sobornar con oro Pero lo que se extrae de las Américas Es principalmente plata Plata Valer un potosí ¿Qué había en potosí? Pues una montaña entera de plata Así de fácil No tenéis ni puta idea No sabéis ni lo que decís Joder Tanto payaso Tanto es un normal Es que Es que Esto ya es la polla Y perdona que me esté metiendo con tu público ¿Sabes? Pero es que Es que no Tío No a ver Oye Se entiende En parte Mi público es un público Inteligente Es decir No son Cualquiera que anda por ahí Puede entrar alguna vez De vez en cuando Alguno Pero El público entiende De lo que se habla De hecho Ahora se hizo muy tarde Pero tenemos aquí Ahora mismo en el chat Que lo acabo de ver Tenemos a Jorge Vázquez Valencia Javier Jorge se me hace muy tarde Pero Pero lo hablamos mañana Y seguro que Que estamos encantados De mantener una tertulia Jorge es un mexicano De pura cepa Y además conoce España Porque trabajó aquí Durante unos años Hasta Hasta que se volvió a México Hicimos algún programa juntos Aquí en el canal De hecho Uno de ellos lo censuraron Y está bloqueado Al igual que otros Unos cuantos ¿No? Del canal Es miembro de las autodefensas mexicanas Y seguro que tiene mucho que decir Con respeto a todo lo que estamos Hablando Para bien y para mal ¿No? Habrá cosas con las que esté de acuerdo Y otras con las que esté Totalmente en contra Pero Te mando un saludo Jorge Desde aquí Y estamos en contacto Mañana Y podemos Hablar Y seguro que Javier Está dispuesto también A mantener una tertulia Jorge Bueno Pues lleva una forma de vida peculiar En México Estuvo involucrado O no sé ahora Como sigue el tema En un movimiento Que era para el golpe Golpe de estado popular En México Del que También es interesante Hablar El que esté de acuerdo Y el que no Y lo he dicho Te mando un gran saludo Desde aquí Jorge Y Y estamos en contacto Porque nada mejor Que evidentemente Que tener la visión Desde los dos lados Y con alguien Que conoce realmente El tema ¿No? Porque La historia es la historia Pero el presente Lo conoces Mejor que nadie Así que Un abrazo muy fuerte Y seguimos adelante Perdona Javier Que te cortara Pero bueno Me gustaría que conocieras A este Todo de mi parte Os lo mando yo Ya que me va a ver Tuvimos conversaciones Muy muy interesantes De todas maneras Yo voy a decir una cosa O sea Porque aparte de lo que sepa De historia Porque me haya preocupado De enterarme De cómo van las cosas O tal o cual O sea Yo curro en políticas Tío O sea La mitad de los tíos mierdas Estos que dicen Que no sé qué Que no sé cuánto No saben con la gente Que me codeo yo O sea Ni puta idea ¿Sabes? O sea Ha sido fácil Y sé que hay estrategia más Y sé que hay un poder Detrás del trono Y sé que estos son gilipolleces ¿Sabes? Que está Está bien hablar de ello Por decir Oiga Esto no pasó así No es como se lo han contado Pero vamos Detrás hay una maquinaria Brutal ¿Sabes? De cargarnos indios De tal y cual Y todo maltusianismo O sea Al fin y al cabo Maltusianismo O sea Matar pobres Porque sobran ¿Por qué? Porque si está el pobre En su parcela Y tenemos que respetar Sus derechos Y no sé qué No sé cuánto Pues es mejor que se muera Y así podemos rapiñar Así de fácil Ni más más Ni más menos Flipad Alucinad Haced lo que queréis Tirad lo de los pelos En el apocalipsis Bueno En el apocalipsis Haced un poco Que pasó O sea Esto ya es Pues yo que sé Es el cuarto nivel de infierno Por lo menos O sea Así hablando Un poco de antes Y tal y cual Qué casualidad Sé que no viene al tema 20 negativos Eso en este canal Es ataque Ataque directo Es un imbécil Multicuenta Que te da 18 O así Y el resto Pues son los dos de turno Pero los que no le gusta Que están en su En su derecho Pero para que veamos A veces Qué tipo de temas Entran Pues Determinados tipos De De gentuza Quieren desprestigiar Para que no escuchemos Estulín Nos dice el amigo Pablo Igual que no escuchemos Igual que al Al Benjamín Pulfo Y a 40 iluminados Y a 40 iluminados Más Alter ego Te pido que no escribas En mayúsculas Y que tengas un comportamiento Un poco más Pausado Porque esto no es El patio de recreo De tu casa El chat es sano El chat quiere participar En el debate Y no les gusta Ni me gusta a mí Que lo cope Todo el mundo Así que respeto O O O se acabó Bueno Javier Tema de la conquista americana A mí Es que me gusta plantearlo Es una putada Porque a mí me gusta plantearlo De manera De los ositos amorosos Porque me parece algo precioso ¿No? Todo esto Y me duele en el alma Joder Con barra de acero Claro Pero me duele en el alma Porque tengo unos misterios Tengo una fijación Desde pequeño Absoluta Con México Es decir Bueno Con toda América realmente Pero con México Es algo que me Que me absorbe Que me llama mucho la atención Perdona que te cortara Adelante No Iba a decir Que yo Curiosamente Ayer Me mandaron una imagen Y me dice Mira Esther es tú Y un oso amoroso Con una barra de acero En ton Tal O sea Yo no sé Si lo de este señor ¿Cómo se llama? Alter ego O sea Si se refiere a mí O tal o cual O tal o cual O sea De hecho Tú no sabes También con la gente Que me Tampoco sabes Con qué gente Me codo yo No Pero eso es un debate Que están teniendo Ni no sé Ni me importa ¿Sabes? O sea De hecho Si no has pasado Por mi círculo Es que Un poco Pues bueno Pues ahí estamos Lo mismo Es un capo Del cártel O yo que sé Que me da igual O sea Que estos son tonterías Y tal y cual Pero para que veas O sea Fíjate hasta dónde Llega El extremismo ¿Sabes? Les fabrican Una historia Se la vomitan Como los pollos O lo que te he dicho O sea Los pajaritos Ahí con la boca abierta Les echan la pota ¿Sabes? Y esa es su vida ¿Sabes? Y además su vida O sea Porque el pájaro Depende de eso De que le echen la pota ¿Sabes? Para poder sobrevivir Y así estamos O sea No hay criterio No hay tal No hay cual Yo te he dicho Que perdón De con tu público Y no es con tu público ¿Sabes? Si no sé Esto es una generalidad ¿Sabes? Tú dámelo con mi canal O sea De hecho mi canal Se caracteriza Porque siempre Damos a todo el mundo ¿Sabes? Pero porque es que lo es Joder O sea No No hay más No, pero es cierto Que nos dejamos llevar Por estos poderes Por estas noticias Falsas Además Que no hacen Es que no favorecen En nada Es decir El AMLO este El tipo este Es un podemita O peor O peor Un intento de podemita Y de repente Vemos que está Un mes de las elecciones Aquí en España ¿No? En las cuales No os ruego ni nada Pero que sepáis Que yo no participo Pero Porque no No tiene sentido Pero Pero bueno Cada uno que haga lo que vea Pero Estamos a un mes ¿No? Y de repente vemos El de México Que le pidamos perdón Unos senadores de Francia Que nos dicen Que respetemos Los derechos humanos En Cataluña Un presentador De una televisión alemana Que entrevista Al ministro de Exteriores español Que puedes estar de acuerdo O no con la política Pero hay que tener Un respeto En la vida ¿No? Hay que tener Una decencia Además profesional Eso sobre todo Y de repente Que se escapó Y nos vio Y se escapó Es que aquí Algo raro pasa Y decimos Somos el animal Más inteligente del planeta No nos enteramos de nada Somos imbéciles Bueno Y lo de tal Y que la guillotina Es democrática Y patatín y patatán O sea Que no se nos olvide O sea Que es el mismo perro Pero con diferente collar O sea El programa es el mismo Solo cambia el color Unos son verdes Y otros son morales Y tú Que eres el gilipollas Eliges la salsa Con la que quieres Ser cocinado Así de fácil Ni más más Ni más menos Eso es lo que está pasando Con lo del animal Este de los cojones O sea Mira Si quieres te pongo Otro ejemplo ¿Vale? Para volver a encauzar El tema Con lo de La España transatlántica O la hispanidad O como Coño lo quieras llamar Lautaro Lautaro Al que llaman El espartaco americano Comparar a Espartaco Con Lautaro Es ser un gilipollas Primero Porque Espartaco Era un gigante Un gigante Además un coloso Poderoso Musculado Tal y cual Gladiador Forma la tercera guerra servil ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una guerra civil? ¿Qué es la gente Mandándose entre ellos? No Pues una guerra servil Es de esclavos contra amos ¿Vale? Esa utopía comunista Bueno Pues eso ya pasaba En la antigua Roma ¿Vale? De hecho Espartaco No se conoce su nombre Se le llama Espartaco Porque es de la ciudad De Espartacos ¿Vale? Grecia Pues lo que viene siendo Turquía Es bastante Turquía y Grecia ¿Vale? Como siempre O sea Los griegos clásicos Eran ni griegos ni turcos Estaban por ahí Por ejemplo Los abderites ¿Vale? Etcétera 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 A Espartaco Se le sumaba a la gente Por lo que representaba ¿Sabes lo que hacía Lautaro? Lautaro decía Ponte en la fila No Te mato Lautaro mató Más mapuches Que nadie De hecho Lautaro No era mapuche Sirva de mataquitos Ah no Pero es que hoy Pero es que No claro Hoy soy gilipollas Y confundir lo que era Con lo que es Con caballos y armas españolas Vamos De hecho A Lautaro Le llaman El ¿Cómo se llama? El halcón veloz Lautaro Significa El calvo corretón El peladito Sí Un peladito Nervioso Pues igual que Platón Es el tocho Claro Así Ni puta idea Tenéis O sea Era enemigo De los mapuches De hecho ¿Cómo muere Lautaro? De una lanzada En el pecho ¿Qué hablábamos Antes de los Guerreros españoles? Que no podían Llevar a artillería Demasiada Porque la humedad Y tal y cual La imposibilitaba Que no podían combatir Con lanzas Además ¿Sabes cómo es una lanza española? Una pica Seis metros Tú imagínate eso Entre la selva Eso no lo maneja ni Dios No puedes Lautaro muere de un lanzazo ¿De qué? De los mapuches A los que mataba ¿Por qué era así? ¿Por qué era un hijoputa? Mataba gente Le gustaba matar gente Y mataba gente Y su gran logro ¿Qué es? Oh no Es gran estratega militar Porque copia las estrategias españolas ¿Vale? De puta madre ¿Qué pasa cuando los españoles Copian las estrategias De Lautaro? Eso de ir por el bosque Con chigilo Tal Esperando la noche Y tal y cual Porque se los cepillan Así de fácil No los españoles O sea me refiero al grueso ¿Sabes? O sea porque Claro Volvemos a lo mismo Recibían apoyo Por ejemplo De los yanacoyas Que hoy en día Los Burgueses Que se consideran Mapuches ¿Vale? Dicen que yanacoya Significa traidor Y tal Cuando los yanacoyas Era una tribu Que estaba Subordinada al imperio inca Y tal y cual Etcétera Etcétera 50 O menos De hecho Creo que Rondaba el metro 40 Era gordo Con la cara llena ¿Sabes? O sea así Eso era la de Lautaro Además ¿Quién quería a Lautaro? Pedro de Valdivia ¿Y qué hace este hijo de puta? Lo traiciona Así De fácil ¿Por qué? Porque les podía El ansia de poder El demandar El status quo ¿Dónde se cría a Lautaro? En Santiago ¿Cuáles son las victorias De Lautaro? Si solo hace 6 ofensivas Y 3 son sobrepoblaciones Deshabitadas Porque se replian a Santiago Que está fortificada No hace nada O sea Ese tío como héroe Es una mierda ¿Y qué hace Espartaco? O sea Espartaco lleva A sus espaldas 120.000 hombres Y se carga 10 legiones De una hostia 10 legiones romanas De una hostia Que es cuando En lugar de ir Hacia el norte Porque se iba a pasar Los Alpes Llevado Por la voz popular Baja hacia el sur Contra Roma Y resulta que La de Lautaro Se enfrenta Con todos los putos indios Que junta O sea Es ahí Unos 40.000 indios Contra qué Que lleva Pedro de Valdivia O sea Si es que lees las crónicas Y te ríes 30 tíos 12 arcabuceros 20 caballeros O sea Caballería Y tal y cual Y dices Pero si es que Has hecho la de Lautaro O sea Predar Ciudades vacías ¿Sabes? Y enfrentarte En superioridad numérica A un montón Contra nada Pues Esas son tus victorias Tú no eres un héroe Pero es un hijo de puta Pero así de fácil Nos dice José Guerrero Cuando Claro Javier Nos dice José Guerrero Cuando se independizaron Las provincias americanas Se le quitaron Los privilegios Y concesiones Que la coronal Le había Otorgado A los indígenas Claro ¿Quiénes más? Entiendo que duela Pero es lo que hay Es que es lo que hay Es vuestra culpa Esos son los protestantes O sea A ver ¿Quién lleva las independencias? La masonería Así de fácil ¿Y qué sois para la masonería? Si es inglesa y francesa Los franceses Son los que inventan El racismo científico Coño Pues sois mierda Joder No os queréis enterar Nosotros os queríamos O sea Os veíamos como hermanos Y como hijos de Dios Y en el sentido Y hablando de la época Vale Y esta gente decía Que no Que erais bestia de carga Y que lo que tenéis que hacer Era trabajar y morir Así de fácil Que os están exterminando Que a día de hoy Os siguen esterilizando Que si son normales Que si Que a nosotros Nos matan de otra manera Vale O sea Le han comido El tarro a las tías Para que no tengan hijos Vale Y que si los van a tener Que los aborten Vale Son otras maneras Pero a vosotros O sea Va un cirujano Y os esteriliza Eugenesia pura y dura Pero pura Malthusianismo O sea Porque la gente dice eugenesia Vale Pero es que eso viene de Malthus O sea La eugenesia nace de Darwin De Galton De tal y cual De Spencer y de Wallace Porque habían leído a Malthus Porque dicen Coño ¿Para qué vamos a matar pobres Si podemos evitar que nazcan? Parece que me Parece que me lees la memoria O la mente En este En este Momento Javier De Darwin Y demás ¿Qué hay que conocer la mente? Porque No, no Porque La conclusión lógica es esa Porque hay un tema Hay un tema interesante Que es En la conquista Y en todas estas mierdas De las que se habla Nunca se habla De las expediciones científicas Que financiaron los españoles Y de todo El aporte científico Que hacen los españoles Y que los piratas ingleses Al igual que nos robaron territorios Al igual que nos expoliaron Muchas historias Al igual que se inventaron O se apropiaron De hechos Como descubrimientos de Australia O de islas de mares Que descubrieron siempre Españoles y portugueses Vemos como lo son los españoles Los primeros En hacer esa hipótesis De la De la homogenización Del ADN De la raza humana Incluso de que la mezcla Engrandecía Toda Toda la evolución Que de ahí venía Y tenemos una Una frase De Humbold De Alexander von Humbold Que lo conoce muy bien Por ahí Por el Perú Y por Chile Que nos dice La humanidad Debe gratitud eterna A la monarquía española Pues la multitud De expediciones científicas Que ha financiado Ha hecho posible La extensión De los conocimientos Geográficos Es decir Nunca se valora El conocimiento Que trajo El descubrimiento Porque para ellos Es una invasión Pero para nosotros Es un descubrimiento Un puñetero descubrimiento Se amplió el mundo Antes hablaste de Ptolomeo Pero es que Ptolomeo Hizo el mundo pequeño Erastóstenes Es el que hizo el mundo grande En el que cogía América Perfectamente En el que cogía la Atlántida Yo dije lo de Ptolomeo Porque No, no, no Si está muy bien Si está muy bien El tema es que Ptolomeo Confundió la línea De las islas De Antillas Con Canarias Y redujo El mundo Pero Erastóstenes Hasta un 1% De error Es decir Es algo espectacular Pero es que el mundo crece O sea Si las placas tectónicas Se separan Y se subducen En este momento Está creciendo Y entra Y entra magma del núcleo O sea El mundo se expande Y hay ciclos En este momento La era de creación Es más Está siendo más rápida Es decir Está creciendo más Por la dorsal atlántica Por ejemplo Que la zona de subducción En Japón Las zonas marianas Arco de fuego Y todo eso Claro, sí O sea Eso va Por eso se separan Los continentes En alguna manera Claro O sea Eso va a su ritmo Y a su procedimiento Otra cosa es que Esa geología Y sus adaptaciones No lo podamos hacer caso Y que todos los elementos O todos los Los cataclismos Que separaron Esas tierras Fueran más Más cercanos Y de ahí Esa separación Esa comunicación Entre España y América Esa comunicación De Norte, África y América Y bueno Pero bueno Ya sería entrar Ya así que en temas Claro Hay muchas cosas Yo te voy a poner El ejemplo anterior De lo que estaba diciendo Las Islas Canarias Ahí está La comunicación con América Ahí está No vamos a decir Los españoles Vamos a decir Los peninsulares Y ahora sí Las Canarias Aquí es un asentamiento Bereber Venido a menos O a más Vaya usted a saber Y tal y cual Y claro que hubo Tangana Y claro que hubo Tal ¿Sabes? Porque no La convivencia Nunca es fácil Y tal y cual Pero ¿Qué pasa Cuando llegan los ingleses A las Canarias? Pues que tienen que volver Los españoles a rescatarlas O sea Así de fácil Por eso digo Que van a venir Tiempos chungos Y os vais a dar la vuelta Y vais a mirar a España Os lo aviso Os lo aviso Ahora os estáis creyendo Todas estas gilipolleces Pero cuando os mueran Mira qué está pasando En Venezuela ¿Qué está pasando En Venezuela? ¿Y lo vamos a dejar solos? ¿Lo vamos a dejar tirados? No Hombre Evidentemente No podemos lanzar Una ofensiva Por los pactos de la OTAN Y por la puta que lo parió Y tal y cual Para según qué cosas Pero la gente Está viniendo a España Coño ¿Por qué está viniendo a España? Porque comparten el idioma Comparten la cultura Comparten el crece Comparten todo Joder Si es que sea así No hay más No hay más ¿Qué pasó ¿Qué pasó en la Cuba comunista De Castro primero? Ahora está el hermano Que es Castro segundo Y mira Oh sorpresa Una monarquía ¿Cómo puede ser posible? Pues ahí lo tienes ¿Sabes? La cuestión es esa Cuando va todo A tomar por el culo en Cuba O sea Cuando ya no Es insostenible ¿Qué ocurre? Que importan 400.000 españoles Sobre todo gallegos Por eso En Sudamérica se dice Que Y entonces la cosa Empieza a pitar Además Eso casi Eso casi Me duele más Ver que yo soy gallego Yo entiendo Que tú eres madrileño Tu relación con América Pues en estos momentos De la historia Es mucho menor En aspecto geográfico O de geografía Digo no Digo de geografía De población Pues que yo soy gallego Es decir Aquí la gente Migraba a América Es decir Cuando Hubo épocas Que de cada uno Que se iba a Madrid Se iban 10 a Argentina A Venezuela A México A Cuba Es decir Que No en todos los lados No se odian a muerte No es así O sea Yo los mexicanos O sea Con los mexicanos Que he tratado O sea Es como hablar Con tu primo O sea Exactamente igual O sea Exactamente igual O sea Sin ningún tipo de problema Con una afinidad Total O sea Con un punto de vista Muy parecido O sea O sea Todo 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 Lo que pasa Que están los poderes Que perjudican las historias Y tal e igual ¿Sabes? Y no Y claro Es que no Es que no Mira Fíjate O sea Tú fíjate Podemos hablar del día Muere ¿Sabes? Mira por ejemplo Lautaro Vale Que no mexicano ¿Vale? Pero que ese El puto su normal Que salga una colación ¿Vale? O sea Ese tío Utilizaba los cráneos De la peña Para beber ¿Sabes? Y la desmembraba Vamos De hecho Lautaro Le cortaron la cabeza Lo desmembraron Y tal Y eso no era una costumbre española No ni de coña En tiempos arcaicos Y cuando los romanos Y los celtas Si pudiera ser Pero eso no Era una costumbre española ¿Sabes? Y es que lo que te digo Es el estadio Digamos evolutivo Como Como eso O sea Como que Si sumamos Llegamos más lejos Que si Nos estamos matando Estamos O sea Me aventuraría a decir Un montón de barbaridades Pero Ojo Claro O sea Ya he caldeado Bastante el ambiente Ahora lo prudente Es un poco Callar Pero que Ahí está la cuestión ¿Sabes? O sea A ver Mira Antes te pasé El escudo de armas De Cantabria ¿Sabes? Yo primero Lo tengo por aquí De Sevilla Así no hace falta Que lo pongas ¿Sabes? Si ya lo digo yo ¿Sabes? Ahí vienen de la Bética De Sevilla Y tal Y suben Para arriba Y por qué digo Lo de Cantabria Coño Porque El El Que te llamen Joder No me suena El Cachupín No sé Sí Sí Viene de los Cachupines De Cantabria ¿Sabes? Que era el puerto de Castilla Santander Ahora Castilla Claro Es que la gente se ciñe A lo que es Con lo que era Claro Como está pasando En lo de México Como está pasando En lo de tal O lo que he dicho Ante la Lusión Española Y tal y cual La guerra de independencia De Estados Unidos La libra Los soldados españoles Las putas 13 colonias Que coño Putas 13 colonias ¿Y qué pasa Con los dos millones De perras Que os echaran? ¿Eh? Un millón El rey de Francia Y otro millón El rey español Nosotros somos La tribu número 13 Y nos fuimos a encontrar Con nuestros hermanos Joder Eso es lo que Fue en América Pues ya no No sé Suso Pero yo te hablo Del dato fehaciente Fuera de la especulación Y la guerra Y la independencia Norteamericana La lucha Los españoles Ah Y los negros No, no Sin la presencia española No tendría sentido Esa independencia Hasta que después Nos dan por culo Un cubo Los cabrones Ah, bueno Sí Porque son traidores Son traidores Son piratas Que se le va a hacer Que al vio Que te puedes enterar Son piratas Claro O sea, no dejan de ser ingleses ¿Sabes? Son mal que les pese Bueno, luego Cuando los años 20 Cuando el mestizaje Y tal Pues claro Eso es otra cosa Dicen, no Claro, cuando dos culturas Se encuentran Se mestizan No No nunca en la puta vida O sea, hasta los años 20 O sea, cuando los irlandeses Los ítalos Y los españoles Y todo el mundo Va para América Hay ni mestizaje ninguno Ninguno O sea, el inglés es inglés Y el negro es una puta Es una vez carga Sí, sí Que se foca Nos mestizamos nosotros En la conquista Esto invadió Asesino Y hizo genocimira Sudáfrica Se iba aquí viendo rubios Dos ojos azules Y negros como zafiro Pero ahora también Yo le recrimino Una cosa solo Sudáfricanos Y además Debe estar retorciéndose En su tumba Si no está muerto ¿Vale? Está pasando lo contrario O sea, ahora mismo Hay Bueno No está pasando lo contrario Está pasando lo que siempre Ha pasado Un racismo anti-blanco Y eso Se está silenciando Pero están entrando A la casa de la gente Y las están matando Las están violando Las están tal Y las están cual Bueno, ¿qué se lo hizo El hombre blanco? No No tiene por qué ¿Quién lo hizo? ¿Quién se lo hizo? Tal y cual Es que están Se siguen con Con la puta mierda Protestante de la racialización Cuando es en España No se ha dado nunca Coño O sea, aquí somos Todos bastardos Y mestizos Joder Solo en España O sea, imagínate Si nos queda cruzarnos Con chinos Y ya estamos en ello O sea, que no Mucho problema Por eso no va a haber ¿Sabes? Es aquello que se habla De la raza cósmica De tal y cual Claro Claro El mestizaje Si es que es así ¿Con quién Con quién Te imagínate un alemán Además De estos Que se piensan Que son Blaquitos trigueños Y que a lo mejor Son bereberes O algo así O sea, cruzado con un negro Eso no se da No se da O sea, sí, habrá casos Esto Ah Claro Por ejemplo Y que se vive en España O sea, que no En ese aspecto Tenemos muchos problemas Económicos Como todo el mundo Pero aún así Se vive Bueno Digamos Medio decentemente O algunos viven Medio decentemente Depende en qué tierras En tu tierra es más difícil Evidentemente Estás en la capital Igual que en las grandes ciudades Pues todo es más difícil Todo es más caro Todo Tienes Tenéis más cosas quizás Pero Pero no sé Hasta qué punto Puede valer la pena Claro El tema es que Bueno Es la historia Se vive decentemente Por mucho que haya Cuatro goleros Que andan Que andan protestando Pero yo tengo Mil millones de conversaciones Los amigos que entran al canal Aparte de Javier Ya veis que casi siempre Son Son amigos americanos Y La situación es bien distinta Es decir Tenemos O tenéis un problema Evidente de gestión De los países Y mientras Se desvía la atención Con determinados temas Como es este Está claro Que a los españoles Al 98% No le importa Ni le están dando vueltas A este tema Eso os lo aseguro Porque no es un tema Que se hable en ningún sitio Pero quizás Hay un desvío de atención Para vuestro lado En el que En el que como siempre Pues Mientras desvían Una cosa Y se oculta Entra Entra por otra grieta Un tema mucho peor Y al final Lo que veo Es que os manipulan De mala manera La gente No es tonta No sois tontos Evidentemente No os dejáis manipular En ese aspecto Pero otros muchos Sí Ignorantes E imbéciles Y borregos En todos los lados Aquí hay muchos En todos los sitios Hay muchos Y al final Es de lo que se trata No nos damos cuenta Pero tal como está montado Este sistema Cualquier subnormal Puede elegir el futuro Del resto De las personas Cualquier actuación De un subnormal Además No repercute En la vida Que tenemos El resto Tenemos que jodernos Perdonad por la palabra Y hay que convivir Con subnormales Constantemente En todas las facetas De la vida Los tenemos que aguantar Es una putada Y hacen que todos Vivamos peor Pero al final Todos estos mensajes Pues están Dirigidos a subnormales Así Es así Y al igual que aparecen Propuestas populistas De gobierno Que también están dirigidas A subnormales Y nos la lían Constantemente A cada elección Ahora estamos en un momento Que no sé si hay Una energía estúpida Y decir Venga Vamos a A subnormalizar a la gente Y de repente Dices Bueno pues aparecen así Propuestas y partidos De subnormales Para subnormales Y nos tenemos que joder todos Perdonad que me desviara del tema Pero es que Así va el tema Así va la historia Aparecen cuatro idiotas A los que le votan Subnormales Y no hay más Y esta es la vida que tenemos Y nos montan cualquier estúp Cualquier excusita O te ha montado un partido de fútbol O un concierto O cualquier subnormalidad Para subnormales Claro Resulta que esto está apareciendo Que se utiliza O sea que tú y yo Estamos hablando Para dividir la sociedad Cuando estamos Precisamente en contra De los procesos de balcanización ¿Qué tal? No, no, no Es que esto va de unirse Esto va de unirse Lo que pasa Que claro Muchos son los llamados Y pocos los venidos ¿Qué pasa? Que si tú Para ser persona O para conocer las cosas Tienes que hacer un esfuerzo No lo quieres hacer Entonces ¿Qué pasa? Que me echas la culpa a mí De que estoy dividiendo ¿De qué? Estoy dividiendo Gilipollas Si te estoy contando Las cosas como son Que ahí está la historia Que están las crónicas Pero que es que además Hay tal cantidad de copias Que es imposible destruirlas todas O sea Que te vas a enterar Sí o sí Que solo tienes Que estás a un clic Tío Que hay internet Que estás a un clic De enterarte de las cosas Lo que pasa Que no quieres hacer el clic Y ahí estamos Y es lo que dice Suso El borreguismo El tal El cual ¿Qué es para ti más fácil? Masticar o deglutir Pues deglutir Claro Pero un problema tuyo De que eres un medio tonto Pues que los normales Se lo tragan entero Claro 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 Es que es así Es que es así Pero la gente dice No, no, no Claro Es que si baja el nivel Que si os tenía por no sé qué Y os tenía Bueno pues tú nos tenías Por lo que te salía del culo Pero ese problema es tuyo Que yo soy un hijo de vecino Igual que Suso ¿Sabes? Nosotros no somos más que nadie Lo que pasa es que decimos las cosas como son Y eso a veces es cuesta Y a veces hace tambalear tu sistema de creencias Y a veces hace que te replantes Si tienes que dar el clic o no Y ¿Sabes qué pasa? Que como te da miedo darle al clic Por lo que puedas encontrar Prefieres decir Que estamos dividiendo Y no señor Esto va a unirse Claro Esto es la hispanidad La universalidad El católicos Que no hace falta ser católico ni cristiano Sino que es tener en cuenta Todo lo que estamos diciendo Que os están engañando Que no os están respetando Que os están esterilizando Que os están matando Así de fácil Os están asfixiando Os tienen en la miseria O sea Un país Vamos a llamarlo así Tan rico como México No puede permitirse Vivir en la miseria No puede Vamos No debe O sea Por poder puede Porque ya se está viendo Pero no debe ¿Y qué? ¿Y en manos de qué está el gobierno? De cuatro pistoleros De cuatro pistoleros A los que además Les paga Tu enemigo O un enemigo Al que amas Porque encima Sales corriendo A echarte en sus brazos Y no me refiero a los USA Porque claro Igual que hijo de putas En todos los lados También hay gente buena Y me consta Y me consta Claro A ver ¿Cómo los inmigrantes mexicanos Tienen tanta facilidad Para pasar la valla Y tal y cual Y aún así prosperar y tal? Porque hay gente Que está liada con ellos Pues igual que cuando Llegan a los españoles a México ¿Cómo 500 hombres Dominan un imperio? Los ojuzlan No pueden Tiene que haber alianzas Así de fácil Y no lo queréis ver Y os penséis Que por ir a Estados Unidos O por tal o cual Es gente que mola mucho más Que vosotros O sea que ellos son los más molas Y vosotros sois los menos molas Y un poco de razón Sí que tenéis Que si pensáis así Sois los menos molas Porque no hace falta irse a Estados Unidos Lo que hace falta Es que barréis vuestro patio Antes de echar mierda Al de los demás ¿Vale? Y lo digo por vosotros Por los que estéis echando mierda No por todos los mexicanos Que por eso he hecho la distinción Quien dice la gilipollez Es el presidente Pues igual que aquí Rajoy O que Sánchez Sánchez Stein ¿Qué pasa con Sánchez? Un tonto a las 3 A las 4 también Tonto desde que amanece Hasta que se acaba el día Y vuelve a amanecer Por favor Seamos serios Seamos serios un poco O sea yo me encabrono Me encabrono Porque estoy viendo Que es que Vamos O sea Mira Si México cae O sea Tomar por culo lo demás O sea Se acabó México México no puede Permitirse eso No puede No debe Se lo está permitiendo Pero no debe Joder Fácil Fácil ¿Por qué? Porque México Es hispanidad Es una desgracia Así es que es un puro Es un puro Es una desgracia Es una desgracia O sea que la capital Es una desgracia Porque siempre entre hispanos Nos tenemos que llevar mal Y los anglosajones también Porque está montado Para eso Es lo que estamos hablando Está montado Para eso Nos decía Jorge Aquí en el chat Que Tenochtitlán Fue tomada por 10.000 Chacaltecas O chatlantecas Perdonad que ahora me cuesta Tlaxcaltecas Ese es el nombre Y 130 españoles Lo que hablaba antes Javier Se fueron quedando las huestes En otros lugares Y al final llegaron cuatro gatos Y se tomó De mejor o menor manera Y lo que no se celebra En ningún caso En la vida En la historia Y a nadie nos lo enseñaron En España Es la toma De esa ciudad Ni las batallas Lo que se celebra Es la hispanidad Es el encuentro Y con choque Lógicamente de civilizaciones Pero a mí En la puñetera vida Me enseñaron Ninguna batalla Histórica En la cual Me debería sentir Orgulloso Ni en casa Ni en el colegio Eso os lo digo De corazón Pero la historia Es la historia Y también la conforman Esas batallas Esas topas Pero la historia Hay blas de lezo Y todo esto Que está de moda En youtube Eso no nos lo enseñaron En el colegio Coño Es que también Toca los cojones O sea Porque es que además Primero te lo enseñan Al revés ¿Por qué? Porque estamos con lo de siempre A ver ¿Cuándo se han dado De hostia los españoles Entre sí? Nunca jamás En la puta vida O sea Eso lo tenemos Muy interiorizado A partir De las guerras civiles Que hubo ¿A partir de qué? De cuando Las infiltraciones Los nacionalismos ¿Qué se decía De los castellanos? ¿Usted sabe lo que es Un castellano? Un tío que ara Con la espada Así de fácil O sea Es un tío Que tiene una herramienta Que es la espada Que sirve para matar Y para dar vida O sea Ara O sea Te provee del sustento ¿Sabes? Y también Si te tienes que defender La tienes a mano ¿Sabes? Eso es un castellano Un tío que ara con la espada Y también La herencia agoda La herencia romana La herencia musulmana Todo 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 eso forma un castellano ¿Sabes? Que es por eso Por lo que dicen los Tíos estos Separatistas Y es que los castellanos ¿Pero qué vives? ¿En la Edad Media todavía, tronco? ¿Vives en la Edad Media? En el siglo XXI ¿Sabes lo que te jode a ti? Que Fernando El Católico Os jodiera El derecho de pernada Porque dijo Oye, ¿qué estáis haciendo? Esto no se puede hacer ¿Qué era el derecho de pernada? ¿Violar a las novias? A cualquiera que se casara Se la follaban ¿Quisiera o no? Algunas si querían De hecho hay una película muy buena Que sale Ay, ¿cómo se llama este tío? El del planeta de los simios El... Charlton Heston Eso, el Charlton Heston ¿Sabes? Esto en el mundo anglosajón Y celta y tal Pero es el derecho de pernada Y lo puta que es ella Que deja el marido para irse con él ¿Por qué? Porque tiene duros ¿Sabes? Sí, normalmente era porfago Pero bueno Algún caso Siempre hay Está claro Claro Y eso es lo que le jode Realmente ¿Sabes? Sí, pero No podemos ir más antes Como hemos dicho Lo de Vitica Y tal y cual Que deja pasar las tropas Para que bajen Para que suban Valencia Yo sé que el hijo puta De Fernando VII Deja pasar los franceses Que nos están contando Coño, claro Es que eso es otra Sí, pero luego Enseguida Ay, ay, ay Ay Viz que España Viz que España Claro Viz que España Claro, no Claro Habéis dejado entrar el demonio Y ahora queréis que lo expulsemos ¿No? Pues será pollazo Porque como no tenemos armas Ni tenemos nada Pues bueno Y así fue Joder Tú tenés los episodios nacionales Y flipas O sea, a los franceses No se les echó De España aquí La gente armada Con fusiles Y tal y cual Pegándole No, no, no Palos y piedras Claro Y navajas Y navajas gigantescas Y bueno Y ordinales Y tal y cual Y alguno había Que tenía dinero O sea, pero eso además Me acuerdo de esa escena Porque es en la En la plaza mayor ¿Sabes? Y hay un tío Que tiene dinero Y saca una pistola Una pistola de duelo De avancarga O sea Con un tiro Pum Y le pega un tiro A un francés ¿Sabes? Y no lo mata Lo llega Y luego hay por ahí Un navajero ¿Sabes? Haciendo una degollina Que te cagas Metiéndole la Por la armadura Tal y cual ¿Sabes? No, hombre, no O sea, seamos serios ya Dejémonos de gilipolleces Veamos las cosas Como realmente son Tengamos inquietudes Hagámonos las preguntas universales ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué es lo que están haciendo Con nosotros? ¿Lo tienes a la mano, tío? O tía O tíoía O como sea O sea, si es que mira ¿Ves? Ya O sea, para que veas tú Hasta dónde está Calando la cosa O sea, ya tengo que pedir Hasta perdón Por hablar ¿Sabes? Y no ¿A quién se va a pedir perdón? O sea, tú lo que tienes que hacer Es plantearte ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la humanidad? ¿Somos entes? ¿Somos materia? ¿Somos fruto del azar? Esto es una canción De siniestro total Pero me viene Cojonuda ¿Sabes? Al pelo Pensad eso Pensad eso Dejar de O sea, dejaos De dejaros convencer No deglutáis La pota que os echan Porque a lo mejor Se convierte En vuestra única forma De sobrevivir Y luego tenemos La isla de Nazcino Tenemos 100 años de historia 100 millones de muertos O tenemos barbaridades peores Como los 20.000 sacrificios ¿Qué pasa? Que en las crónicas Para que veas Cómo son los protestantes Ponía Tal día mataron 20.000 personas Buah Una exageración Te vas a un código de azteca Y te dicen En la celebración De los cuatro días Hay que matar 80.400 personas O sea, que es Feaciente ¿Vale? Que eso pasara Pero llegan los conquistadores Y dicen O Hernán Cortés No los conquistadores Sino Hernán Cortés Y sus cronistas y tal Y dicen Mira, ¿sabes qué pasa? Que aquí Es que hay un altar hecho De cráneos Y tal y igual Pero con una purrela De cráneos O sea, a casco porro Había cráneos Ahí Coño ¿Qué ha pasado el otro día? Había una calle ¡Pum! El altar de cráneos Claro ¿Qué decían los protestantes? No Esos son mitos Para justificar La dominación Y tal y cual Y que fueron a robar el lot Iros a tomar periculo O sea, resulta Que los vestigios Arqueológicos Están demostrando Que lo que hay En las crónicas De los españoles De la época Es cierto Pues entonces ¿Qué? Estéis negando la evidencia Estéis negando ser Estéis negando Lo que hiciste Que fue muy bueno ¿Sabes? Quitaros el yugo De ser una bestia De que os criaran Y os engordaran Para cazaros Y comeros Porque lo de la religión Como ya hemos dicho antes Es prácticamente calcao O sea El éxodo judío Y cuando se funda México O sea Eso es la polla Eso es lo de la tierra prometida Lo de Lo del arca de la alianza Y tal Punto por punto O sea Lo único Y que eso Que decían No Es que era cosa de religión Lo de los sacrificios humanos No No porque la religión No era esa Eso viene después Eso son Más bien Motivos políticos Y sobre todo Una eugenesia Vamos a llamar Primitiva ¿Sabes? Lo que pasa es que Claro Como no tenemos Ni puta idea Decimos la primera Gilipollez Que se nos aventura ¿Sabes? Y sobre todo Deglutiendo la propaganda Que lanza el televisor Y es que además Me juego el culo A que los que son Gilipollas Son lo suficientemente Gilipollas Como para Mirar en Youtube Solo cosas que les gustan Y que confirman Su sesgo cognitivo Que no son capaces De abrirse a otras cosas A ver ¿De dónde creéis que viene Lo de los reptilianos Y tal y cual? Del puto mundo Anglo-protestante Porque claro O sea Cuando no puede cerrar el círculo Hay que cerrarlo De alguna manera ¿Por qué los extraterrestres Construyeron las pirámides? Porque coño Si resulta que los egiptólogos Dicen que no tenían herramientas Para hacerlo Y las pirámides están Coño Es que tuvo que hacer otra gente No os dais cuenta No os dais cuenta De como Juegan 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 con vuestra puta mente Que yo no soy perfecto Y a mi también me la cuelan De hecho Ya habéis visto antes Cuando he dicho Y tal y cual Y los tíos Las tías Y las tíoías Y tal y cual Porque es así Porque eso Va haciéndome ya Va haciéndome ya Ahora si quieres Lo aceptas Y si no lo resistes Bueno Pues a lo mejor Va un poco de resistir Ya os lo he dicho Van a venir tiempos Muchungos Y os vais a dar la vuelta Y os vais a venir a España Pero no para venir Ni tal y cual Si no os van los valores El catolicismo Tal y cual Y a lo mejor Eso que ahora De algún modo Algunos Memos Condenan Y otros se lo creen No os parezca tan malo Sino que a lo mejor Os parece necesario Y no sé Yo poco más Tengo que decir Suso Yo perdona Que estaba aquí Con el chat Que ya La estaba rematando En el amigo Diciendo que nunca Jamás hubo Sacrificios humanos En América Igual no consideraban Manos a sus víctimas Y en eso te doy La razón Es evidente Que lo suben Todos los lados Y esos cráneos También los hubo En España En su momento Y Gerión Y Anteo Guardaban la entrada Del jardín De las espérides Colocaban los cráneos De sus oponentes Los galos También lo hacían No se trata De humillar Se trata De expresar Una realidad Que es la que hay Es decir Hay un pozo Con más de 25.000 25.000 cráneos Un pozo En México Encontrado Y creo que En un solo día O en poco tiempo Durante el tiempo De un eclipse Y eso lo hacían Los antiguos aztecas Y no con esto Se libraban los mayas Ni demás pueblos Como salvajismo Hubo en otras zonas Es evidente Que América Tuve una grandísima cultura En tiempos muy antiguos Seguramente Un paraíso terrenal Y de alguna manera Pues quedaron las historias Como en todos los lugares Y fue degenerando ¿No? Y involucionamos Después de ese golpe Y lo que es indudable Es que cuando España Los españoles llegamos a América Y México En este aspecto Aún se puede mostrar Que tenían una civilización Bastante avanzada Con unas ciudades Grandes Pero ya no eran Esos constructores De pirámides De la antigüedad El resto de América Estaban en una situación Que si bien recordaban Y tenían muchísimos conocimientos En muchas materias En muchas ciencias En muchas artes En la escritura Pero sobre todo Donde se refleja Es en el pensamiento En la manera de razonar De las gentes Es ahí donde se ve La evolución humana Y no en las tallas Ni en las figuras Aunque sí También en parte Pero donde se ve La evolución humana Es realmente En la forma de pensar Por eso los sumerios Y estas culturas De la antigüedad Son tan importantes No porque crearan pirámides O ziguras Sino por cómo escribían Por cómo razonaban Y cómo expresaban La cotidianidad En muchos casos Porque se empezó escribiendo Muchas veces leyes Y temas muy comunes Transacciones y demás Y ahí es donde se ve el tema Cuando nosotros llegamos a América Cuando hablan del Imperio Inca No quedaba ninguno No quedaba ninguno No existía Es decir No sé si quedaba El décimo Inca O el Tokapu Del décimo Inca Pero la mayoría De la historia Lo que tenía que haber pasado Lo que pasó en América Fue antes de la llegada última De los españoles No sé si ya habíamos llegado antes Si la liamos antes Pero evidentemente Esa sociedad Recordaba Sus grandes civilizaciones Pero no era No eran esas constructoras De los monumentos antiguos Igual que en España Los que somos ahora Y los que llevamos siendo Los últimos dos mil años Tampoco éramos los constructores De las pirámides Probablemente Ni los egipcios Cuando encontraron las pirámides Las habían construido Evidentemente Por lo tanto Pensad un poquito más en eso A todos nos gusta querernos A todos nos gusta vivir En flores de colores Y en un mundo perfecto Pero ni mucho menos Ni mucho menos Una tierra Devastada Una tierra En muchos casos Muy salvaje Contra los que realmente Querían vivir de la tierra Y de la naturaleza Y una tierra A la que A la que la independencia De ese supuesto Imperio agresor No le benefició Absolutamente En nada O por lo menos Así Lo veo yo Creo que Javier Es de mi misma opinión Y espero que Que tratéis Las preguntas Y comentarios En el chat Con respeto Como lo intentamos hacer En algún aspecto Y en otros Javier Muchísimas gracias Sí pues Mira Espérate Porque iba a decir una cosa Sé que he dicho antes Mucho más que decir Pero resulta que es que sí ¿Sabes? Porque esto que has dicho De la escritura Es importante Porque la escritura No tenemos que entender Solo por la escritura La letra También tenemos que Entender por la escritura Por los ideogramas O las representaciones gráficas ¿No? De hecho Grafía Tal y cual Ortografía La correcta grafía Etcétera Etcétera Tú te vas a Chichen Itza Y ves la cancha Del juego de pelota ¿Vale? Pero es que Tiene grabadas Las instrucciones Y lo que pasa De hecho Te mando Unas fotos Y un calco Y tal y cual Que por lo que sea Pues no las hemos puesto ¿Vale? Porque esto De lo que sea Da mucho problema Pero que cualquiera Las puede buscar Al juego de pelota Se jugaba con un cráneo Bueno Eso de la bola Beule Y tal y cual Eso es suavizar Para que encaje Con la teoría russoniana Del buen psicólogo Se juega con un cráneo Y está grabado En piedra Y de hace por lo menos Milenio y medio ¿Vale? Ahí está grabado En piedra ¿Y qué pasaba? Y muchas veces Sacrificaban al ganador No A ver De los dos equipos Que jugaban Se mataban los dos Lo que pasa Que al que ganaba Recibía una muerte rápida Que era decapitación ¿Y qué hacían con el que perdía? Pues carne para la picadora Alimento Lo estirarían Fácil Claro Y le sacaban las entrañas Y tal Y a lo que estamos acostumbrados A ver de allí En la pirámide Pa, pum, pa Y luego a rodar para abajo ¿Sabes? El amigo Los sacrificios Del amigo Ya ve Entonces, claro ¿Cómo no es gastar la gente Hasta los cojones De que les hicieran eso? ¿Cómo no iba a estar? ¿Cómo no iba a estar? Llega otra civilización Que No para ni siquiera tener ganado Que anda Porque es que lo que estamos Diciendo ¿Tú sabes lo grande Que es una llama, tío? O sea, yo he visto una llama Una llama es enorme Tiene un tronco O sea No Las vicuñas son más pequeñitas Pero una llama Una llama es enorme Anda que no tienes ahí lana Anda que no tienes carne Anda que no tienes tal Y anda que No son animales dóciles Y de pastoreo O tal Además son camélidos O sea Como la jirafa O el camello ¿Vale? O sea Coño O sea Se pueden adaptar a clima Se pueden adaptar a tal Pero ¿Sabes qué pasa? Que tienes de los cojones A hacerlo ¿Sabes? Y entonces ¿Qué prefieres? Pues matar gente ¿Sabes? Y comértela Y tal y cual Y ya te digo Ahí están las momias Y acusan una severa degeneración En cuanto a lo genético O sea Que tan mal encaminados No iban los franceses Lo que pasa Que lo decían de otra manera ¿Sabes? Y no buena ¿Sabes? Pero sí que están degenerados ¿Y qué pasa cuando entra La hispanidad En aquellos territorios? Pues que ya dejan De ser las castas Dejan de ser las tribus Dejan de ser un montón de cosas Entonces la gente Entonces la gente tiene Libre comercio Libre asociación Se pueden casarlos unos con los otros El mestizaje Siempre hablamos del español con el indio Pero no entre los indios Porque pensamos que el indio es uno Claro, claro Y los indios eran Claro O sea, te imagínate Los trasaltecas Que a lo mejor eran Criados para Pues eso Para cazarlos y tal y cual Con los totonacas Que eran a lo mejor criados Para ser, yo que sé Eunucos Pues que de repente Empezaron a mezclarse entre ellos Pues claro Eso aporta Una variedad genética Que mejora Mejora la especie Joder Así de fácil Sobre todo Porque a los que eran Criados para eunucos Pues no les cortaban Entonces pues bueno Podían reproducirse Entre otras cosas ¿Sabes? Y así Así todo ¿Sabes? Que luego sí Que hubo mestizaje Pero ¿Cuántos españoles Van Van a las Américas? Si son 30.000 Y lo que hablabas En el último programa De la hispanidad En México Noventa y pico por ciento De mestizaje En Bolivia El 70 O el 80 En Perú También Una cifra elevadísima Y después vas Norteamérica Un 3% Canadá un 2% Y dice Pero ve esto Que es una mala broma Ves Haití Que parece Liberia Allí en América Y decir Pero ¿Qué es esto? Pero es que no te llega Un tío Con la nariz De los de la tribu de allí Con el narco Con el nariz Con la tribu de allí Con los pómulos Con la tribu de allí Y con la barbilla De la tribu de allí Y además la mata de pelo Y te dice Es que Exterminasteis a los indígenas Y te dice Pero tío O sea En tu casa me hay espejos O sea Tampoco hay agua O sea Que te reflejes en un charco O tal o cual ¿Qué coño De indígenas Exterminamos? Si sois los únicos Indígenas Que ganan el planeta Joder Y no Porque claro Ya estáis civilizados Y estáis tal O sea Eso del mito Del buen salvaje Rusoniano Chungali Chungali No No Y además es lo que se hacen O sea Es la papilla Que hacen Y la gente Pues se la come ¿Por qué? Porque es mejor Que vayan papilla Que tener que masticar O ellos lo entienden así No sé O sea Pero Eso creo que es lo último Que tenía que decir Salvo que digas alguna cosa Que me recuerde otra Pero La escritura es importante Ya digo En lo de Chichen Itza Está De hecho Lo de la representación De Me cago en mi puta vida Se me ha olvidado Espérate Ahora te lo digo ¿Cómo se llama? Se llama Zompantli Lo de los cráneos Y tal y cual Que hay representaciones En piedra Hay murallas Con muchos cráneos Y tal No, no Eso era verdad O sea Mataban a la gente Le quitaban el cráneo Lo taladraban a un O sea Le hacían unos taladros O sea Unos tétanos O lo que fuera tal Y los ponían en hileras ¿Sabes? Y ahí de puta madre ¿Sabes? Cuando Cuando las festividades Además ¿Sabes por qué las festividades aztecas Serán tan divertidas? Pregunto Suso No, no ¿Lo sabes? No, no No, no Pero me imagino Una salvajada Joder Te partías la caja Claro Y te sacaban el corazón Y tal Es un chiste malo ¿Vale? Pero Para que veáis que también Se puede hacer humor Sí, pero sí La cuestión es esa O sea Que la cosa no es Como os la cuentan La cosa no es Como este es un normal Quierasla ver ¿Sabes? Que este tío Tenía que Primero dar gracias A toda la hispanidad Empezando por Por sus ascendientes Y segundo Debería de condenar Estos crímenes Antes que pedir perdón Por otros Que claro Él dirá No, es que yo no tengo culpa Ah amigo Pues ya eres español Ya no tienes culpa Y segundo ¿Qué pasa con el narco? O sea Porque a ti el narco Te ha dado perras Para estar ahí Porque si el narco Siempre está Gobierno que gobierne Es porque lo financia No seamos gilipollas Así de fácil ¿Sabes? Entonces pues bueno Pues tendrías que decir tal O sea Porque no me estoy refiriendo A la gente que mata Que mata al narco Ajustes de cuentas Tal y cual Tiroteos Y que haya víctimas Y tal No, no, no Estamos hablando De la mierda que vende Y que aquí en España Hemos sufrido Por ejemplo Con la heroína ¿Sabes? Y tal y cual Y que mata a gente ¿Y eso qué? ¿Eso no se condena? A lo mejor es que hay una relación Yo que sé Homoerótica Entre No Eso que decía Felipe González No La erótica del poder ¿No? No sé tío No sé Esto es muy chungo O sea Yo sé que hay aquí Unos gilipollas Que se las monta De puta madre Otros que les hacen El paso Diciendo sus normalidades Y otros que son peor Que estos Primeros O sea Que esto ya serían O sea Digamos que los primeros gilipollas Son los borderline O sea Que solo saben resolver Las cosas de una manera ¿Sabes? Luego están Los que están por debajo De los borderline Y luego estos Y luego estos ya serían Sus normales profundos Cretinos Idiotas O tal Lo cual Que son los que se lo creen Y entonces Pues ahí estamos Bueno Pues mira O sea Hay este internet ¿Sabes? Podéis buscar Como he dicho antes A un solo clic De hacerlo La cuestión es Que os da miedo O sea Os da miedo Os da miedo Ver el mundo Como es O en este caso Como ha sido O como fue ¿Vale? Ahí está el archivo de indios O sea Que está todo documentado Registrado Tal e igual Claro Pero es en el caso español Es más bonito Lo de indios Te vas a los ingleses Y los ingleses No han hecho más que mentir Toda la puta vida 500 años Y van mintiendo Joder Y robando Coño Robando de mala manera Los hombres pegan a las mujeres Eso es de los ingleses Son los ingleses Los que pegan a las mujeres No No son los católicos No No son los españoles No No Te puedo poner Infinidad de canciones Como por ejemplo Y que no es hombre El que pega a una mujer ¿Sabes? Claro Y cosas por el estilo Pero eso ¿A quién le interesa? A nadie Si mientras Tengan las denuncias Y nos paguen la cuota Qué mal ¿Sabes? Pues es que es así ¿Cuántas muertes hay? Así De tal O sea Porque yo estoy haciendo seguimiento Como lo dice en su día En 2008-2009 ¿Sabes? Y ahora va a estar El abuso O sea Porque es que Voy a sacar los datos ¿Cuántas mujeres muertas? ¿Cuántos hombres muertos? Y vais a flipar O sea Porque van a ganar por goleada ¿Sabes? A manos de su pareja Eso es lo que me refiero O sea No voy a meter Ni niños Ni suicidios Ni cosas A causa de ¿Sabes? O sea Son las mujeres Que matan a hombres O sea Horrible En fin Que paséis buena noche Que yo ya no tengo más que decir Pues eso Indios buenos Españoles malos Culo culo Un placer estar con vosotros Espero que Como siempre Que os haya gustado Y Y eso No hay Mucho más Pido O repito Lo que dijo Javier Informaos de verdad Al que quiera El que no Que siga Viviendo en su ignorancia Eh La El descubrimiento Provocó Un fenómeno Superinteresante Muy grande A nivel histórico Que evidentemente Hemos desaprovechado De muy mala manera Pero entiendo Que Que podemos Seguir profundizando En ello Eh Nada Nos vemos Pronto Espero que Que mañana Con tema de Hércules Y de Hércules Horus ¿Vale? De esa España antigua Y de Y de algunas historias Pues de De esa mitología Que nos niegan Aquí en España Que pero evidentemente Tenemos Y que además Está Grabada En la piedra Así que Nada Portaos bien Que tengáis muy buenas noches No andéis a tiros Por ahí Por Por el Por el otro lado Y Y Y Chao Un poquito de música Y Nos vamos Que Un poquito de música Un poquito déjanov Un poquito de música Y Un poquito de música Y Y Gracias. Gracias. Como decía Napoleón Bonaparte, a los españoles les gusta renegar de su país y de sus instituciones, pero no permite que lo hagan los extranjeros. Su hermano, José Bonaparte, nos decía que hace falta muchos medios para someter a España. Este país y este pueblo no se parece a ningún otro. No hay ni un solo español para defender mi causa. Si queremos dominar el mundo, antes debemos anexionarnos a los vecinos del sur. Su arrojo y valentía nos dará las victorias que necesitamos. Napoleón Bonaparte. Un enemigo, no lo olvidéis. Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos. Su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán y en Turín. Sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas. Y desde Carlos I hasta el comienzo del reinado de Felipe III, España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos. Voltaire. Un vecino, en su tiempo o en tiempo de enemigos. Un vecino, en su tiempo o en tiempo de enemigos. Cuando veáis a un soldado desaliñado, indisciplinado y sin afeitar, cuadraos y su mayor español son valientes, duros, no ceden ante nada. Qué orgullo me da que los españoles estén con vosotros o con nosotros. General Alemán, en ese momento aliado. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.